Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de conferencias Trujillo 2050, denominada Un Proyecto de Ciudad Sostenible y Resiliente, que promueve la Comisión de Urbanismo Sostenible y en esta oportunidad organizan la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, el Colegio de Arquitectos de la Libertad y la Universidad Privada Antroborrego a través de su vicerectorado académico. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de dos destacados expositores y las conferencias que se van a presentar en esta jornada se denominan Iniciativa Legislativa de la Gestión Sostenible e Integrada de las Zonas Marino Costeras y también Desafíos y Conflictos de la Gestión Sostenible e Integrada de las Zonas Marino Costeras. Vamos a iniciar este programa protocolar, también saludamos a los distinguidos expositores, panelistas, al señor presidente del Consejo de Decanos de la Libertad, al señor presidente ejecutivo de la Comisión de Urbanismo Sostenible en la Libertad, distinguidos arquitectos, académicos, alumnos, exalumnos, señoras y señores. Enseguida el saludo de bienvenida y presentación del doctor Julio Changlán, vicerector académico de la Universidad Privada de la Universidad de Nuevo Reino. Muy buenos días, perdón, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Antes que nada, nuestro saludo de parte de nuestra señora rectora a todos los miembros presentes. Señor presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, doctor Hermes Cáceda Añorga. Decano del Colegio de Arquitectos de la Libertad, arquitecto Juan Alcázar Flores. Presidente ejecutivo de la Comisión de Urbanismo Sostenible, ingeniero Jorge Peirana. Distinguidos expositores, arquitecta Liliana Miranda Sara, directora ejecutiva del foro Ciudades para la Vida. Ingeniero Efraín Marana Salinas, asesor y representante de la congresista María Elena Forondo. Estimados invitados, señoras y señores. El tema de hoy tiene que ver con la problemática de la zona marino costeras, que ha merecido una iniciativa legislativa para su gestión sostenible e integrada. Nuestro país, a lo largo de sus 3.000, más de 3.000 kilómetros de litoral, tiene 52 cuencas hidrográficas, 52 ríos y 32 ciudades. El mar peruano forma parte de un ecosistema que es de los más ricos y diversos del mundo. Las 200 millas del mar peruano son ricas en plantón, hay 750 especies diferentes de peces, 872 de moluscos, 412 de crustáceos y una serie de algas, cetáceos y otras especies hidrobiológicas. Pero en los últimos 20 años corremos el riesgo de sufrir una drástica disminución en esta población. Los factores que influyen son muchos. El calentamiento del mar, la acidez con el pH que se incrementa, la contaminación generada por las aguas residuales de tipo doméstico e industrial, plaguicidas vertidos a causa de ríos, arroyos o acequias que finalmente van al mar, la contaminación por derrames incidentales de petróleo, la contaminación causada por aguas residuales residuales con elementos metálicos tóxicos, peligrosos para el ecosistema marino y para la salud humana. Metales como el plomo, cadmio y mercurio, que son generados por desechos de industrias, textiles, curtiembres, papeleras, empresas mineras y petroquímicas. Todo ello es una seria problemática cuya propuesta de solución vamos a escuchar esta noche de nuestros expositores, antiguos amigos de esta casa de estudio. Van a hablar de la iniciativa legislativa que fue aprobada por unanimidad en su momento y que ahora va a ser revisada y que va a ser materia de una exposición por parte del ingeniero Efraín Arana Salinas, quien es asesor principal de la congresista María Elena Foromba. Luego expondrá la arquitecta Liliana Miranda Sara sobre los desafíos y conflictos que se encararán en este proceso de implementación en caso de aprobarse de la gestión sostenible e integrada de la zona marino costera. Distinguidos expositores, muchas gracias por su presencia, amigos panelistas, directivos de las instituciones y público presente. Quisiera que recibamos con un cordial aplauso a nuestros amigos expositores. Muchas gracias. De esta manera concluido esta breve ceremonia protocolar de presentación de lo que son estas dos conferencias que se desarrollan el día de hoy en la Universidad Privada António Orrego. Queremos agradecer la presencia del señor presidente de la Cámara de Comercio, doctor Hermes Escalante Añorga y el señor decano del Colegio de Arquitectos de la Libertad, arquitecto José Alcázar Flores. Los invitamos ahora a tomar su ubicación, por favor, en el auditorio y voy a dejar en uso la palabra para que presente formalmente a los conferencistas, quien ha sido designado como moderador de esta jornada académica, el doctor Javier Miranda Flores. Adelante, doctor Miranda. Damas y caballeros, buenas noches. Vamos a ingresar a un momento estrictamente académico. Les pedimos su máxima colaboración y les suplicamos no abandonar el salón mientras alguien esté haciendo uso la palabra, por favor. A los indicadores propuestos por nuestro vicerrector académico había que añadirle que los espacios marinos costeros concentran probablemente más del 80% de la economía nacional, más del 60% de la población del Perú. El producto grito interno se genera en mayor proporción en esos espacios y es probable el espacio con mayor fragilidad ecológica. Ese es el tema de hoy y para desarrollarlo tenemos a dos especialistas en la materia. En primer lugar, el ingeniero, la arquitecta Liliana Miranda Sara y en segundo lugar, el ingeniero Efraín Arán. Bien, sin más pérdida de tiempo porque estamos retrasados, son unos 10 minutos porque somos puntuales. Quisiéramos empezar esta jornada haciendo la presentación debida e invitando a la primera conferencista de la tarde. La conferencia se titula Iniciativas Legislativas de la Gestión Sostenible Integrada de la Zona Marino-Costeras a cargo del ingeniero Efraín Arana Salinas. El ingeniero Efraín Arana Salinas es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en ciencias de producción y extensión agrícola de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría internacional en Derecho Rural y Agricultura Sustentable en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Diplomado, consultor y docente en temas de zonificación económica y ecológica y ordenamiento territorial, con 35 años de experiencia profesional de programas y proyectos de desarrollo sostenible, agricultura orgánica, cuencas hidrográficas en zonas rurales. Exdirector General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, ex asesor del Gobierno Regional de Cajamarca en tema de recursos naturales, gestión ambiental y ordenamiento territorial y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, actualmente asesor principal de la congresista María Elena Foronda al grupo parlamentario de Frente Amplio. Quisiéramos, en segundo lugar, propiciar un par de algunas reglas de juego que son importantes para que no haya mayores contratiempos en el desarrollo de este importante evento. En primer lugar, los conferencistas van a tener 30 minutos para desarrollar su ponencia, conferencia, al cabo de los cuales, si las discusiones lo ameritan, proporcionaremos un adicional de no más de 5 minutos. En segundo lugar, el segundo conferencista tendrá el mismo tiempo de 10 minutos, con el mismo alargue de no más de 5 minutos y los panelistas, para que más o menos ya tengan presente cuáles son las reglas del juego, solamente tendrán 5 minutos. Al término de las dos conferencias, pasaremos a recoger algunas preguntas que el auditorio pueda desarrollar o elaborar para que los conferencistas respondan a este panel. Bueno, y finalmente, quisiéramos dejar en claro de que, de repente, recogiendo o tratando de consolidar lo que es un verdadero panel, queremos que las preguntas vayan dirigidas estrictamente a los señores conferencistas. Los panelistas, quisiéramos que se limiten a comentar lo que se dice en la conferencia y, en todo caso, a discrepar de lo que se dice en la conferencia, pero además, proponer alguna pregunta si es que el caso lo amerita. Esas son más o menos las reglas del juego y, sin más contratiempos, vamos a invitar al ingeniero Arana para que haga uso de la palabra en el tema ya mencionado. Pasaríamos, buenas tardes. Pasaríamos un rato al saludo de nuestra congresista Marilena Foronda. Ante todo, buenas noches. Muy agradecido por la invitación. La congresista Marilena Foronda no ha podido asistir hoy día porque, como ustedes bien saben, hay una interpelación a la ministra de Educación. Entonces, he sido designado para la exposición del caso. Pero, pues, le damos el saludo. Queridos colegas, cocentes de la Universidad Privada, Ante Nero Ordeno y asistentes a este excelente evento que hace posible que Trujillo mire hacia el futuro para ser una ciudad sostenible y resiliente. Quiero, en primer lugar, expresar mis disculpas y tristezas no poder compartir directamente este espacio por estar cumpliendo con mis labores congresales. Como saben, se está presentando a la ministra de Educación, Marilu Martín, a un proceso de interpelación que estamos promoviendo desde la bancada del Frente Amplio junto con otras organizaciones políticas. Quisiera en esta oportunidad decirles que para poder hacer una construcción de una ciudad sostenible y resiliente no se puede dejar de lado la gestión y uso sostenible de los ecosistemas costeros. Por eso, con la arquitecta Liliana Miranda y otros profesionales promovimos una ley de gestión sostenible y ordenamiento territorial para las zonas marino-costeras que involucraban Trujillo. Y una grave amenaza se cierre sobre Trujillo. Se quiere hacer en este momento la privatización del puerto de Salaverde sin tomar en cuenta que hay un problema de erosión. Con esta ley, lo que nosotros proponíamos y propondremos es ordenamiento del territorio, los usos diferenciados y respetuosos de los ecosistemas que existen en las zonas costeras, evitar que se sigan depredando nuestros recursos hidrobiológicos, evitar una agresión mayor hacia los pescadores artesanales y seguir trabajando para que la erosión costera no ponga en riesgo la vida de miles de habitantes que habitan en esos espacios. No se probó, se encarpetó, a pesar de que había sido aprobado en primera instancia por el Legislativo en unanimidad. Fue el Ejecutivo quien lo observó. ¿Y quién lo observaba? El Ministerio de la Producción, obviamente el Ministerio de Vivienda por toda la especulación urbana y de usos de suelo que se dan en las playas. Y también el Ministerio de Defensa, porque no quiere que el Ministerio del Ambiente asuma un rol protagónico y rector de estos espacios de una manera transectorial. No es fácil lograr proyectos de ley dentro del Congreso cuando se tiene una minoría, pero estoy convencida que con el apoyo de docentes, de universitarios, de sociedad civil, de los pescadores, de los portuarios, haremos este proyecto para poder tener ciudades costeras ordenadas donde habitan el 70% de la población peruana y lograr el desarrollo armónico que el Trujillo y las ciudades costeras del país lo merecen. Rápidamente pasaríamos a una hoja de ruta de lo que ha significado este proyecto de ley. Como ustedes bien saben, en el Congreso de la República se presenta un proyecto de ley. Este es dirigido a una de las comisiones, que fue la Comisión de Pueblos Andinos. Este proyecto de ley fue elaborado por María Elena Foronda. Después se realiza el predictamen. Ese predictamen es discutido ampliamente en la Comisión, con observaciones, se levantaban las observaciones. Finalmente en la Comisión de Pueblos Andinos fue aprobada por unanimidad. Después pasa a la sesión del Pleno. Nuevamente observaciones van, observaciones vienen. Levantamos algunas de ellas, otras hay que posiblemente negociarlas. Y finalmente es aprobada para gran alegría de todos nosotros. A las tres semanas vienen las observaciones del Ejecutivo. Y en las observaciones del Ejecutivo, en algunos casos nos allanamos, en otros casos insistimos, o en otros casos puedes hacer un mix, en algunos casos allanarte y en otros casos insistirte. ¿Cuál es el objetivo que tengo ahorita rápidamente para exponerles a ustedes? Es, en primer lugar, decirles en qué consistió el proyecto de ley, cuál fue la importancia de cada uno de estos objetivos, en cuáles fueron las observaciones en que nosotros allanamos, en cuáles insistimos para que finalmente fuera aprobada. Lamentablemente, como decía nuestra congresista, en una forma autoritaria diríamos nosotros, la mayoría principalmente de Fuerza Popular, pero también del partido del presidente Kuchinsky, ¿no es cierto? Archiva el proyecto. Sin discusión. Sin argumentación. Votan. Y un archivamiento del proyecto, ¿qué significa? Que prácticamente durante un año ya no se pueda discutir esta ley. Esta ley que se fue aprobada. Entonces, hay otras alternativas que al final de esta exposición se puede decir. Entonces, pasaríamos un poco. La ley que finalmente estuvo dictaminada, se llamó una ley de gestión sostenible e integrada de las zonas marino-costeras de Perú para su protección, recuperación, mantenimiento y aprovechamiento sostenible. Este proyecto de ley fue el 678 y presentado por la congresista Marilena Forón. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Primero, regular la gestión sostenible e integrada de las zonas marino-costeras, estableciendo mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno para la protección, recuperación, mantenimiento y aprovechamiento sostenible del borde costero, el espacio marino adyacente y las playas con énfasis en las que cuentan con ecosistemas frágiles con potencial turístico. Infraestructura pública o viviendas en alto riesgo, para ello deben seguirse los lineamientos establecidos por las normas aplicables referidas a la zonificación económica y ecológica y otros instrumentos relacionados a la planificación del territorio y los que diste el rector en el marco de sus competencias. ¿Cuál fue la observación del Ejecutivo? Que se diga manejo integrado de las zonas marino-costeras. Nosotros insistimos por una serie de documentos que están en las normas, en las constituciones, inclusive del Ministerio del Ambiente, en los estudios especializados de las zonas marino-costeras, que el término adecuado era la gestión sostenible. Porque el manejo integrado, un poco, que estaba direccionado principalmente a lo que es el uso del recurso, no a la gestión, y a la implementación de infraestructura. Siguiente artículo. El segundo artículo no presentó observación de parte del Ejecutivo. En este caso fue la finalidad de la gestión sostenible integrada de las zonas marino-costeras, en donde tiene como finalidad asegurar su integridad y adecuada conservación y protección ante el deterioro ambiental, la saturación, la sobreexplotación, la contaminación, la erosión costera, la acidificación marina y los conflictos sociales, sean por causas humanas, naturales o climáticas. Cada uno de estos términos en el dictamen elaborado fue sustentado por estudios realizados por las instituciones públicas y privadas reconocidas. O sea, no fue, si nosotros poníamos sobreexplotación, si poníamos acidificación, tendríamos que sustentarla en estudios realizados al respecto. En este artículo no fue presentada ninguna observación por el Ejecutivo. Sigamos por favor. Artículo 3. Principios rectores de la gestión sostenible e integrada de las zonas marino-costeras. Primero, la gestión participativa. Esto fue un principio que fue ampliamente discutido, porque nosotros en primera instancia estábamos diciendo que esta parte, como principio deberíamos que la sociedad civil, las poblaciones que estaban directa o indirectamente relacionadas a las actividades antrópicas en las zonas marinas deberían ser consultadas. Y esa consulta previa, ¿no es cierto?, debería ser a través de audiencias públicas, etcétera, etcétera. Se nos presentó un tipo de negociaciones en la que tan solo decían que deberían ser escuchadas e informadas. Para no tener problemas, ¿no es cierto?, con principalmente fuerza popular, nosotros tuvimos que aceptar, y eso fue parte de la negociación, que tan solo sean informadas y escuchadas. Pero principalmente, originalmente, fue consultadas. ¿Estamos? Entonces, lo que está en rojo es donde nosotros nos allanamos, en la negociación y principalmente en lo que fue el dictamen elaborado. En los otros principios, enfoque ecosistémico para el desarrollo sostenible, sostenibilidad, concurrencia y subsidiariedad, prevalencia, prevención y precaución, reparto equilibrado de cargas y beneficios, igualdad de oportunidades y espacios públicos, no fueron observados, ni por las aprobaciones, les vuelvo a repetir, en la comisión y en el pleno, ni por el ejecutivo. Siguiente, por favor. Artículo 4. Órgano rector de la gestión sostenible e integrada de las zonas marinas costeras. Este fue el punto central. Acá sí tuvimos... Ese fue el punto de quiebre. Nosotros planteamos que el Ministerio del Ambiente es el ente rector de la gestión sostenible e integrada de las zonas marinas costeras del litoral peruano. Y le corresponde aprobar las normas e instrumentos respectivos conforme a las disposiciones de la presente ley y aquellos que resulten aplicables. Por supuesto, cuando hablamos del ente rector, lo basamos desde la Constitución, desde la creación del Ministerio del Ambiente, desde los lineamientos que el mismo Ministerio del Ambiente había aprobado para lo que eran los ecosistemas marinos costeros, etcétera, etcétera. Nosotros sosteníamos que eso era, digamos, la institución que más estaba cercana a este enfoque de gestión de la zona marina costeras y por lo tanto debía ser el ente rector. Solicitamos opinión al Ministerio del Ambiente y nos dijo que sí. Solicitamos opinión a varias instituciones y nos dijeron que sí. Finalmente, vuelvo a repetirles, aprobada en comisión y aprobada en el pleno este artículo. Sin embargo, nos viene la observación de parte del Ejecutivo que por las diversas actividades que se desarrollan en la zona marina costera que involucran a diversos sectores del Estado, no correspondería que el Ministerio del Ambiente asuma la rectoría antes indicada. Nosotros le dijimos al Ministerio del Ambiente, oye, mira, tú nos has dicho que tú eres la persona, hasta una opinión favorable. Y ahora dice el Ejecutivo que tú no eres el ente correspondiente. En otras palabras, que tú no eres el indicado para esto. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Y lamentablemente los funcionarios del Ministerio del Ambiente nos dijeron, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero lo más molestoso del asunto es que si bien el Ejecutivo nos estaba diciendo que el Ministerio del Ambiente no era el ente competente, tampoco nos indicaba quién. O sea, ¿no es cierto? No es el ente competente, pero dime quién. Tampoco nos dijeron. Y volvimos a insistir a decirles, por favor, díganos quién ustedes creen que debería ser el ente rector para esta gestión sostenible. Y no nos dieron esa respuesta. Cuando les volvimos a insistir en las discusiones para que nos argumenten los congresistas de Fuerza Popular, y estoy empleando nombres propios, tampoco dijeron que eso era una discusión que después la íbamos a llevar a cabo. Nosotros, por supuesto, insistimos porque, vuelvo a repetirles, estaba sustentado en leyes, en normas, en las mismas opiniones favorables que el Ministerio del Ambiente debería ser el ente rector para que lleve a cabo la implementación de esta ley. Siguiente, por favor. En el artículo 5, nosotros hablamos del turismo sostenible en la zona marino-costeras, porque consideramos que es un potencial que debemos aprovechar. Lo que está en letras en negro es lo que nosotros proponíamos en el dictamen y que fue aprobado en todas las instancias. En la observación que nos da el Ejecutivo nos dice y está en letras rojas que deberíamos incluir ¿no es cierto? Las planes estratégicos regionales. En estos casos nos allanamos. Lo que está en negro es lo que aprobamos y lo que está en rojo es lo que nosotros decimos está bien, lo que tú nos dices. Entonces quedó que el Ministerio de Comercio Arturo y Turismo, INSETUR, desarrolla programas de aprovechamiento turístico sostenible de playas que cuenten con dicho potencial ubicadas en zonas marino-costeras del Perú e incluirlas en forma concertada y participativa en los planes estratégicos regionales de turismo, los mismos que deberán estar alineados al Plan Estratégico Nacional del Turismo. Siguiente. Acá también esto fue un punto de queda. Procesos de Ordenamiento Territorial. Acuérdense que en la exposición de motivos tenemos que están sobrepuestos sectores, normas, leyes, cada uno da su planificación y ordenamiento, los acondicionamientos territoriales, intereses económicos, políticos, de todo. Entonces nosotros decíamos que esta ley, aparte de que las normas tengan, digamos, una secuencia lógica y ordenada, también debería haber una autoridad que ordene este territorio. Entonces nosotros planteábamos que los gobiernos regionales con jurisdicción territorial, cuando hablamos de jurisdicción fue otro punto de discusión. Para nosotros jurisdicción territorial, ¿no es cierto?, son cuencas hidrográficas que no tan solo terminan en las zonas continentales, o sea, terrestres, sino que avanzan hasta las zonas marinas. Entonces acá decíamos que los gobiernos regionales con jurisdicción territorial en las zonas marino-costeras mediante los procedimientos previstos por ley, acuérdense que había alineamientos que el Ministerio del Ambiente había aprobado para todo lo que son ecosistemas y hábitats marino-costeros y había todos los procedimientos para hacer esos estudios especializados. Elaboran estudios específicos de las zonas marino-costeras que deben ser incluidos en los planes de ordenamiento territorial en coordinación con el ente rector. ¿Y quién es el ente rector actualmente? El Ministerio del Ambiente, pero lamentablemente ahora ese ordenamiento territorial ha pasado, ¿no es cierto?, al PCM y tan solo ha quedado, han creado un ordenamiento territorial ambiental que no está dentro de la estructura de gestión del Ministerio del Ambiente. Entonces nosotros insistimos en este artículo, pero fue otro de los aspectos de punto de que tuvimos en la aprobación también. Siguiente, por favor. artículo 7, fondos de recuperación, remediación y compensación. O sea, todo proceso de ordenamiento de una marina-costero tiene que tener una sostenibilidad financiera y esta por supuesto fue también consultada. O sea, no es que se nos ocurrió, tuvimos que hacer consultas y al final salió como les describo, el Fondo Nacional del Ambiente, FONAM, en el marco de sus funciones es el receptor y administrador de las contribuciones no responsables de los organismos internacionales, fundaciones y otras instituciones del sector público y del gobierno a las acciones de recuperación, compensación y remediación de las zonas marino-costeras del litoral peruano. Y el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, en este caso PROFONAMPE, en el marco de sus funciones es el receptor y administrador de las contribuciones no remorsales de los organismos internacionales, fundaciones u otras instituciones del sector privado y del gobierno para las acciones de recuperación, compensación y remediación de las áreas naturales protegidas en las zonas marino-costeras del litoral peruano. Siguiente, acá no hubo ningún tipo de observación de parte del Ejecutivo. Artículo 8 Creación del Observatorio de Gestión Sostenible Integrada de las Zonas Marino-Costeras El tercer punto de quinto. Acuérdense. Declárese de interés nacional y encárguese al Ministerio del Ambiente en el marco de sus funciones la creación del Observatorio de la Gestión Sostenible Integrada de las Zonas Marino-Costeras responsable de monitorear y evaluar la gestión sostenible integrada de las Zonas Marino-Costeras y el cumplimiento de la función del Consejo Técnico de Gestión Sostenible de las Zonas Marino-Costeras y la finalidad de la presente ley. ¿Cuál fue la observación del Ejecutivo? No se precisa la naturaleza del citado observatorio ni qué tipo de entidad sería en la exposición de motivos y en el artículo lo estamos diciendo. no resultaría legalmente viable que el Ministerio del Ambiente cree el Observatorio de la Gestión Sostenible e Integrada de la Zona Marino-Costeras como una nueva entidad mediante resolución ministerial. Nosotros insistimos y decíamos que los observatorios ya existen. En el Congreso hay un observatorio de proceso de centralización. No irroga gasto público porque es una declaración de interés nacional constituida por el Ministerio y le pusimos ejemplos en el Minnán existe el Observatorio de Investigación Ambiental en el Ministerio de Justicia el Observatorio de Anticorrupción y en el Ministerio del Observatorio de Todos los Procesos de Reconstrucción y de Vivienda observatorios que existen. Entonces esos aspectos nosotros los justificamos pero sin embargo ellos insistían que eso no era necesario. Siguiente por favor. Después tuvimos las disposiciones complementarias finales. Primera glosario de términos ahí digamos hicimos una serie de términos que nosotros era importante pero finalmente nos dijeron que sean la misma comisión y el director las que elabore. Muy bien y pusimos que se encarga el Ministerio del Ambiente para que en el marco de sus competencias se elabore un glosario de términos referidos a la presente ley. Segunda aplicación temporal de la ley mediante la presente norma se garantice el respeto a los derechos que hayan sido otorgados por el Estado de manera previa a cualquier declaración en el marco de la presente ley. La tercera el reglamento el Ministerio del Ambiente en conexión con los sectores e instituciones competentes mediante el decreto supremo elabora el reglamento de la presente ley en un plazo de 90 días a partir de su aprobación. En estos no hubo ningún tipo de observación. Siguiente. Disposiciones complementarias transitorias. Primero Consejo Técnico de Gestión Sostenible Integrada de la Zona Marino Costera encargue hacia el Ministerio del Ambiente en el marco de sus funciones la conformación del Consejo Técnico de la Gestión Sostenible Integrada de la Zona Marino Costera. La conformación se realiza dentro de los 30 días contados desde la vigencia de la presente ley. No hubo ningún tipo de observación de parte del ejecutivo a esta disposición. Siguiente. El COSMACO es presidido por el Ministerio del Ambiente e integrada. O sea, no era el único. Era el que tenía que coordinar y convocar a que intere esta comisión. ¿Quién es? El Ministerio de Producción a través del Instituto del Mar de Perú y Mar que asume la Secretaría Ejecutiva. El Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua que asume la Secretaría Técnica. Los representantes del Centro Nacional de Estimación, Reducción y Previsión de Ries la Dirección General de Capitanías y Guardacostas el Servicio Nacional de Áreas Protegidas a la Autoridad Portora y Nacional la Asociación de Municipalidades la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales así mismo podrán ser miembros otras entidades públicas que tengan competencias en materia marino-postera. Los acuerdos se adoptan por mayoría siempre de los presentes siempre que no sea menor al 50% de integrantes. Se podrá invitar a representantes de organizaciones o entidades de la sociedad civil para hacer escucharse. No hubo observaciones de parte del Ejecutivo en esta... Siguiente. El COSUMAR en el plazo de 360 días contados desde la vigencia de la presente ley debe elaborar para su correspondiente evaluación y aprobación por el Ministerio del Ambiente salvo de impuestos a neutralarse la propuesta de este bien interesante delimitación delimitación de las zonas marino-costeras no tenemos una delimitación de las zonas marino-costeras cada sector ha hecho sus delimitaciones entonces era importante esos aspectos la política pública para la gestión integral y sostenible de las zonas marino-costeras así como la estrategia y el plan de acción nacional correspondientes política de Estado creación de la autoridad marino-costeras de Perú encargada de articular las competencias y funciones de los órganos o entidades que intervienen en la gestión sostenible e integrada de la misma dicha creación se efectuará por ley no tenemos autoridades era necesario tener una autoridad única en esta parte no hubo ningún tipo de observación mecanismos financieros para la sostenibilidad económica y adecuada implementación de la política pública plan de acción nacional de ordenamiento territorial y planificación espacial marino de las zonas marino-costeras previstas en la presente ley la estrategia para la creación e instalación descentralizada de grupos técnicos regionales de gestión sostenible e integrada con carácter permanente en el marco del sistema nacional de gestión ambiental y como parte de cada autoridad ambiental regional dichos grupos tendrán a su cargo la elaboración participativa de estudios especializados sentier y mar diagnósticos integrados evaluaciones ambientales estratégicas y planes de ordenamiento y plan espacial marino en sus respectivas zonas marino-costeras disposiciones complementarias transitores plazo de creación segundo plazo de creación del observatorio de la gestión sostenible integrada de la zona marino-costeras el ministerio del ambiente dentro de los 90 días contados desde la vigencia de la presente ley debe cumplir como dispuesto en el artículo 8 siguiente por favor gracias invitamos a que tome asiento y le agradecemos al ingeniero Arana por la puntualidad en la exposición realmente le faltó 10 minutos de modo que puede contestar un poco más de preguntas en cuanto el público tenga ocasión de hacer la siguiente conferencia está a cargo de la arquitecta Liliana Miranda Sara cuyo título es desafíos y conflictos de la gestión sostenible integrada de la zona marino-costeras y quisiéramos dar algunas referencias respecto a su hoja de vida en realidad es muy amplio de modo que hemos hecho un resumen nada más para que más o menos tengan conocimiento de la hoja de vida de la arquitecta Miranda Sara Liliana Miranda Sara es Presidenta Ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida arquitecta planificador urbana y ambientalista con opción descentralista doctorante de la Universidad de Amsterdam de Holanda en gobernanza del agua en ciudades metropolitanas frente a escenarios de cambio climático magíster en dirección de empresas inmobiliarias y constructoras estudios desarrollados en Madrid y con varios posgrados es líder avina y fellow de Ashoka desde 2003 docente invitada en maestría de posgrados en Perú y en el extranjero consultora e investigadora realiza estudios planes auditorías ambientales y propuestas normativas a organismos gubernamentales privados y cooperación internacional es directora ejecutiva y a lo referimos de foros ciudades para la vida desde el año 2002 ha publicado cinco libros alrededor de 120 artículos monografías y estudios de casos en inglés y castellano y es articulista en periódicos peruanos es conferencista a nivel nacional e internacional y ha integrado a la delegación oficial peruana en conferencias internacionales de las Naciones Unidas como Río Hábitat 2 Foro Urbano Mundial y Congresos Mundiales del ICLEI y Construcción Sostenible UCLG bien mientras ponemos a punto el material que tiene preparado la arquitecta Liliana Bernanda Sara estamos atentos al desarrollo de este tema y le vamos a proponer que en cuanto tenga listo ese material se aproxime a este podio para desarrollar la conferencia mientras tanto respecto a la primera conferencia tenemos ya suficiente material como para ir preparando algún tipo de preguntas que dos señoritas o caballeros de la universidad estarán recogiendo todos los participantes como que puedan aprovechar para elaborar sus preguntas ¿no? entiendo que se les ha entregado un papel o si no lo han entregado pues sencillamente el papel que tengan ustedes a la mano nosotros lo traducimos de inmediato en un lenguaje más comprensible no se olviden que esta conferencia o estas conferencias forman parte de un ciclo bastante largo yo diría de una propuesta interesante que tiene que ver con la formación y la generación de responsabilidades de los actores sociales que de alguna manera están involucrados en el desarrollo de las ciudades del Perú no solamente de esta región norte sino de todo el país a efectos de que la ciudadanía también se contagie con la generación de un nuevo tipo de valores de las personas que tienen a cargo la planificación de las ciudades esta maratón de conferencias termina en diciembre como ustedes lo saben de modo que no termina aquí son todos los jueves por si acaso lo organiza la Cámara de Comercio con una serie de instituciones donde se incluye a la empresa privada ¿no? a las universidades bajo la tutela repito de los miembros de la Cámara de Comercio bien ya tenemos lista arquitecta perfecto estamos listos entonces vamos a dar inicio a la conferencia cuyo título repito es desafíos y conflictos de la gestión sostenible integrada a la zona marino costeras a cargo de la arquitecta Liliana Miranda adelante arquitecto cuando guste muchas gracias bueno he tenido un percance aquí con los PPT el misterio de los correos de los dibujos que a veces desaparecen pero bueno ya han recibido ustedes una aplicación del del vía crucis de este proyecto de ley ha sido un año de trabajo y que bueno debo precisar además que yo estaba asesorando en la comisión de pueblos y ambiente cuando presidía Marilena Forona la comisión en la negociación de este dictamen que finalmente se convirtió en autógrafa y que luego fue observado pero bueno quiero explicarles por qué razón queríamos sacar esta ley y además por qué y cuáles son los casos que se manejaron respecto a esto que hacían muy clara la necesidad de esta propuesta la siguiente primero que nada lo que vimos es una visión cortoplacista una visión rentista una visión antropocéntrica que no vea a los otros seres vivos como importantes mucha fragmentación institucional teníamos a un ministerio diciendo una cosa al otro ministerio haciendo otra cosa todos sobre el mismo territorio actuando a la vez sin coordinación además con mucha superposición de competencias desarticulados dispersos concentrados en inversión dura no la inversión blanda el turismo las playas no puertos carteras o sea construir y exportar se violaban derechos se generaban todo sobre un modelo mental más bien negativo en términos ambientales y problemas de corrupción serios bueno la vallato salió saltó ¿no es cierto? debe la institucionalidad ambiental y todos estos asociados a construcciones además ¿no? la siguiente y nosotros por otro lado en el foro ciudades para la vida si ustedes recuerdan María Elena Foronda es ex alumna de la maestría acá en Gopao María Elena Foronda es una de las fundadoras del foro ciudades para la vida ¿no es cierto? María Elena Foronda presidenta de la comisión es ambientalista y de chimbote entonces ha vivido toda su vida el tema de la contaminación pesquera y digamos trabajamos por muchos años esta propuesta del foro ciudades para la vida de hacer ordenamiento territorial con un enfoque de cuentas desde las ciudades esto ya venía como un background como unos antecedentes nuestros y ya teníamos ideas de cómo podía esto resolverse la siguiente y que además implicaba ver el territorio tal cual completo lo podemos ver desde el mar lo podemos ver desde tierra lo podemos ver desde el cerro o desde el valle ¿no es cierto? o desde la playa misma pero es un territorio completo que no se puede fragmentar que se comporta en forma integrada y que lo que pasa en la cuenca afecta en la playa y lo que pasa arriba de la cuenca afecta abajo en la cuenca y lo que pasa en el humedal afecta también y esa integración esa necesidad de conexión y de articulación el estado peruano no tiene en este momento la capacidad de contemplarlo y lo que queríamos era darle competencias a los gobiernos regionales para que lo pudieran hacer con una política de estado a nivel nacional tal como se ha explicado y en base a un consejo que articulara la intervención de estas entidades distintas de distintos ministerios que se actualizan y fragmentan todo es un solo territorio que requiere un solo tratamiento articulado esa era la apuesta el concepto la siguiente y esto por supuesto además acompañado de los escenarios climáticos que ya son un hecho acuérdense en septiembre octubre teníamos incendios teníamos sequía y como tal por los problemas de sequía teníamos incendios forestales solo en Cajamarca se quemaron veintitantas mil hectáreas de bosques si por la rosa y la mala costumbre de quemar pero también porque se combustionaba solo el pasto de tan seco que estaba y todo el estado se estaba preparando para la sequía y la helada y de pronto plan niño costero no tengo que explicarles mucho de esto ustedes saben perfectamente las consecuencias ¿no es cierto? entonces hemos pasado del escenario de sequía al escenario de lluvia intensa que son los modelos climáticos que veníamos trabajando todos los que trabajamos en cambio climático y que los veníamos anunciando desde el 2010 y por supuesto nos dijeron apocalípticos creo que aquí mismo expliqué los escenarios en alguna oportunidad en alguna conferencia de todos nos han dicho hasta que finalmente ha pasado y ha pasado tal cual hace unos meses tenemos que lidiar con eso y eso afecta a la costa por supuesto ya lo sabemos ¿no es cierto? y afecta a partir del comportamiento de la cuenta y a partir del comportamiento de los ríos y del agua agua que empieza con el calentamiento del mar y que regresa en Huayco la siguiente y esto genera pobreza porque allí donde hay pobreza hay riesgo y donde hay riesgo es desastre y por lo tanto hay más pobreza y ahí vamos en el círculo vicioso ¿no es cierto? entonces esto es un problema del desarrollo hablar de integrar y hablar de articular el comportamiento del Estado en la gestión costera es hablar de una gestión del desarrollo y nuestra apuesta es una gestión del desarrollo sostenible y entonces la ley se llama gestión integrada y sostenible ¿no es cierto? de las zonas marino costeras mar y tierra integrar los dos la siguiente entonces ¿qué problemas hemos ido encontrando? hemos encontrado un crecimiento urbano desordenado en las ciudades ¿no es cierto? que se han puesto incluso al borde borde de la playa si no vean lo que pasó en Paracas hemos con los restaurantes hemos encontrado pobreza urbana sobrepropiación de recursos pobre gestión de residuos líquidos y sólidos todo lo tiramos al bar como si fuera nuestro basurero ¿no es cierto? y las playas después del niño postero han estado repletas de toda la basura que han arrastrado los ríos porque simple y llanamente no tenemos una buena gestión todavía de esto y eso es parte de la necesidad de integración necesitamos además disponibilidad de agua el agua es escasa en la costa y es crucial para el agua en Lima descubrimos que la sequía y la inundación ambas nos dejan sin agua si hay sequía no hay agua y si se inunde y obviamente mucho tampoco hay agua nos quedamos cinco días sin agua gente de Miraflores y San Isidro con su galonera haciendo su colita para que venga el camión de cisterna de Sedapal y le dé agua obviamente primero habían barrido todos los supermercados comprándose los bidones pero después no había agua no había agua en la casa abrías el caño y no salía agua en Lima en San Isidro en Miraflores en Surco varios corrieron a la casa de playa porque ahí sí ya había todavía pero los que no el asunto fue serio estuvimos a un pelo de declarar emergencia sanitaria a nueve millones de personas por falta de agua porque sin agua no te bañas no hay baño no hay higiene si no hay higiene y enfermedad entonces tenemos tenemos que pensar seriamente qué hacemos ¿no es cierto? y eso es un problema que hay que enfrentar y obviamente en medio de esto hay una propuesta de este gobierno que busca que todos es un poco ya habíamos pasado hemos pasado solo la empresa privada salvar al Perú antes era diferente ¿no? pero ahora es esa con la inversión privada se salvará el país entonces se busca privatizar se busca hacer asociaciones público-privadas se busca generar digamos inversión como si fuera el único motu que nos va a salvar cosa que además bienvenida sea nadie dice que no esté en inversión privada bienvenida sea pero bajo ciertos códigos y normas y ahora vamos a ver que esto no está funcionando bien porque el Estado está fragmentado porque no existe una conducción de articulación e integración y porque después uno se pisa los callos con los otros y al final lo que salen perdiendo son justamente los empresarios o sea lo que se quiere promover es lo que no resulta entonces también tenemos un proceso de alteración costera sistemática no les tengo que hablar mucho delicias ¿no es cierto? Buenos Aires Huanchaco conflictos de usos del ecosistema marino costero unos quieren que sea para una cosa otros quieren que sea para otra superposición de normas sin leyes sectorales con vacíos y cruces de competencia DICAPI maneja el agua hasta los 50 metros de playa Bienes Nacionales maneja los 200 metros de área restringida de dominio restringido los municipios son los que dan las licencias el municipio distrital da un tipo de licencias el municipio provincial da otras el Ministerio de Vivienda tiene sus propias lógicas la Autoridad Portuaria Nacional pone un puerto y así o sea puedo seguir la lista y cada uno funciona por su cuenta porque nadie ordena ese comportamiento de los actores públicos y además en general existe un irrespeto a los ocupantes iniciales o sea si hay alguien que ya estaba ahí es como que estorba la inversión y hay que ponerlo al costado no sé tratar con ellos como si fueran bichos raros ¿no es cierto? y menos a los otros seres vivos la siguiente además tenemos en general zonas costeras bajas o sea en lo que ha pasado entre el río La Leche y Motupe el Secretario de Gestión de Riesgos nos decía estamos descolmatando ríos y nos muestra unas fotos hermosas de como el río La Leche con drogo había sido descolmatado había sido limpiado y había tenía un ancho pero así como si fueran seis carriles de carretera para un lado y seis para el otro anchísimo y no iba a pasar nada y bueno el río La Leche con el río Motupe se juntaron y armaron un mar un mar y había que sacar a la gente con helicóptero Lambayeque Jallanca Mochumí Pacora y Lippo todo bajo el agua gente con el agua acá agarrada de un arco y con los hijos en el arco y ahí los helicópteros sacaron pero habían descolmatado los ríos ¿y qué es lo que nos está proponiendo el Ministerio de Agricultura ahora? vamos a descolmatarlos porque no se comprende la dinámica del agua no se comprende la lógica del cauce de la cuenca en su conjunto y menos ¿no? la lógica del agua en general y no se trabaja todo el paquete en conjunto entonces no es que queramos fastidiar queremos que se hagan las cosas bien yo soy de Chiclayo he vivido cuatro niños y todo el tiempo se reconstruye el desastre es lo que hacemos soy arquitecta y reconstruimos el desastre porque reconstruimos tal cual igual y no vemos lo que está pasando con el territorio ni lo analizamos adecuadamente y por lo tanto reconstruimos más riesgo son zonas son ecosistemas marinos costeros frágiles no son seguros se pueden contaminar y morir como ya le ha pasado a la bahía de Chimbote ¿no es cierto? a la bahía del Ferrol están erosionados son zonas expuestas a inundaciones sequías y desertificación si no acuérdense de Rochadi y Caral Caral se desertificó era una cultura inmensa preciosa linda con todos los rastros arqueológicos diciendo cuán rico será y desapareció ¿por qué? por una sequía y la desertificación que hay en Saña y acuérdense que Saña tenía su gran iglesia ¿no es cierto? con esta marinera y al lundero le da y el río se llevó a Saña y la marca del agua del río que se llevó a Saña en la catedral es altísima tres veces mi altura ¿qué niño fue ese? entonces hay cosas que pasan en el territorio que tenemos que contemplarlas ¿no es cierto? y por último tenemos también la contaminación marina los residuos que lanzamos por pesca por industria el arrastre de la contaminación minera en los ríos que termina también ahí en el mar y luego los pescados están con arsénico con mercurio tenemos que andar con cuidado qué cosa comemos del pescado son economías dependientes además en gran medida de ingresos generados por actividades extractivas de pesca acuicultura y algo de turismo ¿no? algo no mucho pero hay la siguiente el resultado es contaminación de bahías en aire en agua suelo y fondos marinos conflictos por uso de suelo deterioro de ecosistemas recursos naturales deterioro la infraestructura urbana porque se rompen y se rompen y se vuelven a romper las carreteras o sea el plan de reconstrucción por ejemplo tiene casi 9500 millones de soles solo en reconstruir carreteras carreteras que estaban concesionadas y yo le pregunto disculpenme si estaban concesionadas y ya se lo entregamos al concesionario ¿por qué nosotros tenemos que reconstruir la carretera a ellos que no estaban aseguradas? son 9500 millones de soles de los 26.000 que se van a invertir y nosotros tenemos que pagarles a los concesionarios la reconstrucción de la carretera que en el contrato nos decía que tenían un seguro en Estados Unidos ahorita están todos electrificados porque se viene Irma y ya vieron lo que pasó con Harvey pero alguien que está casi desgarrado porque perdió todo tanto dinero no, porque están los seguros ellos aseguran sus carreteras aseguran sus puentes aseguran sus cultivos se hace transferencia del riesgo y nosotros no lo hemos hecho con ese costo de peajes no sé ahí hay una pregunta para hacerse ¿no es cierto? y ver de repente Efraín en la comisión de defensa del consumidor hay que preguntarse y realizar ese contrato o esos contratos de concesión claro, ahorita no cobran el peaje pero no puede ser que nos devuelvan la concesión cuando van las cosas mal y nosotros le devolvemos la concesión cuando está todo bien y nos hemos gastado el 30% de esa inversión para devolverla en la carretera entera raro ¿no? pero bueno se deteriora la estructura hermana estamos pues de la estructura digamos obviamente expuesta a los peligros naturales y probablemente por efectos de la subida del nivel del mar en los próximos 40 años tendríamos que relocalizar a 2 millones de personas en el Perú a lo largo de todo el litoral y eso no lo digo yo lo dicen los informes del Minam por si acaso no me acusen de apocalíptica acá lo dicen los informes del Minam por el tema de cambio climático porque el agua el nivel del mar está subiendo promedio de un centímetro año y en 40 años son 40 centímetros y esos 40 centímetros no suben verticales no suben horizontales según la pendiente de la placa y como la costa tiene pendientes bajas esos 40 centímetros se van a meter kilómetros dentro del territorio ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a prever a largo plazo 40 años ¿no es cierto? de aquí a 40 en 2057 ¿qué hacer con las personas que están en Huanchaco? delicias ¿no es cierto? hasta los puertos ¿cómo se van a proteger? y se puede con una buena infraestructura claro que se puede si no no existiría Venecia no existiría la mitad de Holanda se puede pero hay que tener infraestructura e inversión que realmente haga prevención ¿no es cierto? y bueno también desgraciadamente tenemos bajos autoestima hay mucha desconfianza de la población y la población no cree en nadie no creen ni en los del Frente Amplio ni en Fuerza Popular ni en nadie o sea se enfrentan ¿no? entonces hay como un ambiente movido ¿no es cierto? el magisterio nos ha mostrado ya no creen en nadie viene un congresista de Fujimón y vos se van con él y en el Frente se van con él y entonces no interesa ¿quién me da lo que yo quiero y salgo a marchar y protesto? ese ambiente no es bueno tampoco para nadie no nos conviene y bueno hay un pobre desempeño de las autoridades ¿no? incapacidad de gasto problemas de corrupción tampoco hay mucha capacidad técnica en los mismos gobiernos regionales y locales para planificar y responder a las necesidades que estos dilemas nos presentan y en general una pérdida de calidad de vida la siguiente entonces caso por caso los casos que hemos estado viendo rápidamente Bahía del Ferrol Chimbote ustedes lo conocen esta bahía está contaminada la siguiente tiene una grave y sistemática contaminación por industria pesquera que recientemente ha empezado a corregirse y están invirtiendo en mejorar sus procesos incluso a pesar de que hay resistencia en algunos sectores más conservadores son la minoría pero están comenzando a hacer procesos productivos más limpios ya Chimbote no huele tan mal ¿no es cierto? ya uno puede pasar por ahí y la cosa no es tan grave no está bien pero tampoco está tan mal vamos avanzando un poquito la erosión costera está en rápido avance le ha tenido que poner unas tremendas rocas los que hayan ido a Chimbote pero esas rocas por si acaso cuando el mar golpea y no encuentra como pasar por arriba pasa por abajo entonces el mar busca su espacio y debe estar pasando por abajo hasta que en un momento si ocurre y ojalá que no se vaya a meter a los acuíferos y va a salivificar todos los acuíferos del baño de la camarca y eso podría ser una vérdida pero total e irreversible de agua dulce para la agricultura pero ahí estamos nadie está tratando ese problemita que puede estar pasando por abajo se detiene nada más el agua y además el agua sigue subiendo de nivel algo va a pasar pronto y en un pronto de largo plazo son unos 5 o 10 años el emisor submarino se salió flotando hace poco hace unos meses ha aparecido el emisor flotando lo anterior que volverá a bajar y se han metido seguramente con escafandras en un buzo así protegido porque ese fondo marino Dios mío que debe tener de harina el agua de San Guasa el agua de todos esos desagües y dicen que es un metro y medio que te puedes meter como en un pango y ahí está embutido ese emisor y lo han vuelto a bajar el buey y la siderúrgica también retiene sedimentos entonces ya no está recuperando playa la playa prácticamente ha desaparecido el fondo marino seriamente contaminado y la contaminación por pesticidas de la agricultura los drenes agrícolas llegan a esa bahía y todo se concentra está muerta la bahía la siguiente pero esta bahía era así le decían la perla del pacífico era hermosa el hotel de turistas estaba lejos de la playa había una playa de 60 70 metros 70 metros de playa ahora uno sale del hotel y camina tres pasos y ahí tiene una barrera inmensa de rocas todo eso se ha perdido en solamente 40 años calculen lo que pasará de aquí a 40 más la siguiente entonces fíjense dónde estaba la plaza en el 35 cómo fue avanzando y ahora miren cómo está el borde del mar este es el barrio a muy pocos pasos de donde vive justamente Marilena Forota su casa está por ahí con razón se preocupa del tema y el agua del mar se ha metido a su casa varias veces no una ni dos varias entonces toda la parte de atrás la tiene como un gran patio que la usa pero no construye nada no se arriesga a poner nada valioso porque el mar se mete a su casa junto con las casas de todas esas personas y al otro lado tiene las harineras de pescado bendito lugar con razón está comprometida con este tema la siguiente y por lo tanto tenemos ahí fíjense dos a tres metros cúbicos de agua de bombeo no es cierto por cada tonelada de pescado que eran lanzados tal cual ya no pasa eso por fin 14 millones de metros cúbicos año en el 97 por las 24 plantas ahora eso está entrando a ese emisor submarino y se sigue lanzando al mar un poquito de tratamiento pero por lo menos va más lejos de la bahía y se supone que ya está llegando por las corrientes al zócalo continental a la parte más profunda y el mar se convierte en una gran laguna de oxidación y de tratamiento todo eso se hacía ahora ya no tanto pero digamos para acordarnos cómo funcionábamos la siguiente Costa Verde Lima la siguiente Lima bueno ustedes saben la frente costero de Lima un departamento en cualquiera de esos edificios en San Isidro Miraflores o Barranco no les va a bajar de 3 mil dólares el metro cuadrado viejo 20 años uno nuevo 4 mil 500 dólares el metro cuadrado y son departamentos de 250 metros estamos hablando de mucha inversión ¿por qué? porque está frente al mar y tienen una avenida costanera preciosa llena de verde si se observa ahí preciosa es un regalo de los alcaldes de las municipalidades de Miraflores y de San Isidro en parte pero fundamentalmente de Miraflores Andrade tuvo mucho que ver preciosa toda esa zona quien va por ahí disfruta de todo tienes un área pública hacia adelante y hacia atrás el privado con mucha plata pero todos pueden disfrutar de la misma vista solución perfecta hasta ahí listo ¿no es cierto? la siguiente pero realmente vivimos en esto o sea no es que se vea mucho primero porque tenemos una bendita nube ¿no es cierto? y ese cielo panza de burro que está ahí permanente y además somos pues un país muy vulnerable al cambio climático que justamente nos trae más calor cuando hacía calor o más frío cuando hace frío hace solo dos o tres semanas hemos tenido el frío histórico el frío histórico registrado en Lima nunca antes ha habido tanto frío 12 grados y la sensación térmica por esa nube por esa humedad es 2 grados menos 10 grados teníamos que andar con guantes abrigados todos así bufando parecía que estábamos no sé en Puno solo que si podíamos respirar no había tanta altitud pero entonces eso exacerba vulnerabilidades existentes y obviamente además abajo en la costa verde propiamente tenemos el problema de la subida al nivel del mar que sube entre 06 a 09 ¿no es cierto? este centímetro o sea casi uno casi entonces constantemente tienen que estar las municipalidades arenando viendo cómo recuperar playa o si no hacen nada simplemente se pierde la siguiente en medio de eso han decidido construir un tercer cabello porque está muy congestionado el transporte ¿cierto? es cierto tenemos un problema de congestión pero en ese espacio ahí en ese espacio muy vulnerable además por tsunamis y oleajes el agua del mar a veces entra en oleaje y nos cierran y no podemos bajar a la costa verde ya hay una barrera por lo menos que la ponen porque antes igual la gente se bajaba y después venía el mar y se llevaba a los carros eso esa obra nos ha hecho perder 6.5 metros de playa en la zona de la Pampilla se han vulnerado todas las leyes todas la ley de playas que determina la zona de dominio de restringido para las superintendentes civiles nacionales se han vulnerado incluso leyes municipales normas de DICAPI la dirección de capitanía de puertos hasta el propio ministerio de vivienda y me faltó poner el ministerio de transporte el diseño vial es malo pero la voz era hacer el tercer carril y bueno ahí lo tenemos se infringen normas de intangibilidad y seguridad de playas también ¿no es cierto? se incumple no presentó nunca la evaluación de impacto ambiental o sea terminaron la obra y recién ahí presentaron la ley a posterior y hoy fue no hizo nada infringe normas del reglamento nacional de edificaciones porque no hay escape no hay escape nos agarró un terremoto de 8 grados en Lima febrero 3 de la tarde pónganse a rezar si usted está ahí con la familia haz rezar con que ya a menos que sea un corredor de primera ¿no? y pueda y tenga zapatillas para correr pero correr para lograr en alguna de las subidas naturales de la costa verde salir hacia arriba si es que no le ha caído encima el acantilado porque van a caer pues como hueco el acantilado se va a soltar y bueno si está en la costa verde que si está en Larcomar a correr también pero fuera de Larcomar porque eso se puede caer y colapsar para abajo por el peso entonces y esto nadie asume la responsabilidad ya está hecho tiene licencia en el municipio de Miraflores y esa zona ha sido declarada la parte de arriba del acantilado primero intangible por el municipio de Lima y segundo ha sido declarada como zona de alto riesgo sísmico no mitigable por el Sismit el centro de investigación sísmica de la Universidad Nacional de Ingeniería pero ahí se construía magia de los ingenieros habrá que confiar yo a ese lugar así nomás no voy por si acaso la siguiente ahí está la pérdida de playa todo está marcado documentado se metieron camiones rellenaron con desmonte que el agua ahora está lavando y uno termina nadando en medio de la basura del desmonte de construcción ¿no es cierto? la siguiente y además es un diseño vial malo porque no alcanza o sea tienes tres carriles perfecto el tercer carril y cuando subes agarras cualquier subida está en dos entonces se armó un embudo entonces vas corriendo feliz de la vida y ¡pum! al embudo y te quedas en una cola 20 minutos se la van a subir y se queda lo mismo tienes una sensación de movimiento pero igual no sales entonces se infriguen normas hay una serie de accidentes y de muertes se contamina el mar se han puesto piedras gigantescas en la misma playa hay ausencia de estudios factorial también la siguiente y esto son algunas de las fotos de los accidentes disculpen son feas estas fotos pero eso está pasando antes la carretera más peligrosa del país era la carretera central en términos de accidentes no había quien la ganara adivinen quien gana ahorita el tercer carril atropellan a ciclistas atropellan a motociclistas un señor después de una fiesta venía de Barranco se salió de su lado y se metió al otro y atropelló a dos motociclistas y los mató ahí nomás o sea y está pasando cada a cada rato nosotros digamos esas son algunas de las que contabilizamos entre 2015 y 2016 nada más la siguiente la siguiente entonces además como habían tantos accidentes y han muertos ciclistas han comenzado a demandar pues al alcalde de Lima hay varios juicios en contra entonces ¿qué han hecho? han hecho una pasarela porque estaban atropellando a la gente que no tenía vereda no había vereda entonces han hecho la pasarela que se acerra un proceso de erosión costera porque el mar no se mueve solo por arriba se mueve también por abajo y cuando encuentra una barrera ¿qué hace el agua? cuando encuentra una barrera se eleva ¿no es cierto? se eleva y por lo tanto duplica su fuerza y hasta la triplica la fuerza y por lo tanto su fuerza para erosionar es mayor que es lo que pasa exactamente con cualquier enrocado que se hace y con las patas de esa parzadella Quítate perdone tienes cinco minutos para concluir pero si tiene dado la importancia de su tema le regalamos los cinco que ha dejado en el cuadro listo entonces estas son leyes de la naturaleza que no se derogan por decreto ¿no es cierto? esto pasa y es un problema porque además incluso ha superpuesto buzos ciclicos de la ciclovía con el peatonal o sea uno va caminando supuestamente paseando mirando el mar ay cuida las bicicletas pasan por ahí y a ver te chancan y te atropean entonces hasta entre ellos hay conflicto y bueno una pasarela similar en Río de Janeiro colapsó y mató a cinco personas y colapsó por moleaje Río de Janeiro la siguiente ahí está la pasarela obviamente como ven ya no hay playa ya no hay playa se acabó la playa y ahí encima digamos está erosionando y cada tanto lo rellenan y luego van y lo vuelven a rellenar y el mar vuelve a corno y vuelven a rellenar y ahí está la siguiente entonces se genera derechos ¿no es cierto? y respecto a un acta de compromiso incluso que hubo con los surfistas los bañistas todo por ahí protestando chao recurso de amparo lo cual no decide nada se construyó y ahí estamos la siguiente y lo peor que el oleaje ya está afectando y destruyendo la base de la estructura del malecón ha generado más problemas de lo que se podía resolver que se quería resolver y que incluso ha puesto iluminación al mar afectando la vida marina y de las aves o sea en las noches no puede dormir ningún ave por ahí antes estaban repletos de aves no se ha unido volando todo esto se puede corregir si hubiera la voluntad política un buen diseño lo hubiera corregido la siguiente en paralelo en Barranco de Icapi y la municipalidad de Barranco en especial concesionan y autorizan estacionamientos marinas restaurantes ocupando las playas y el mar entonces tenemos un irrespeto al espacio público hay estudios medio dudosos no analizan el comportamiento del mar y de la tierra en conjunto sin consulta vecinal sin estudios de impacto ambiental y bueno como la municipalidad de Lima oh sorpresa oh sorpresa la autoridad de la Costa Verde presidida por el municipio de Lima fue cuando la empresa quería comenzar a construir y detuvo todas las obras y dijo no tú no tienes mi autorización no haces nada ¿eh? sí la municipalidad de Castañeda hizo eso nosotros estábamos ¿quiénes son deberes? Lima sí Lima Lima lo hizo y detuvo el asunto y de pronto Icapi retrocede y declara caducidad del proyecto la empresa perdió plata porque a uno le dije que sí después el otro dijo que sí pero ya no y el otro le dijo tú nunca viniste conmigo ni de baños no te doy nada y perdió plata tuvo que retirar todo la siguiente ahí está primero la marina sí tuvo suerte esa marina de barcos es un club de yates que ocupa la playa que ocupa el mar que fue concesionado antes y además digamos cambia cambiaría incluso más todavía el movimiento de sedimentos o sea la playa de baños ya desapareció otra vez así como la otra que les mostré la siguiente esta digamos esta concesión iba a ser otra rosa náutica supuestamente la rosa náutica no afecta pero la rosa náutica no está al costado de una marina de yates ¿no es cierto? y no se agarra y se ha agarrado también una playa que se aburra una playa de estacionamiento y la playa era pública se convirtió en un espacio para carros la siguiente ese es el estudio supuestamente de corrientes según los expertos en el tema ese no es un verdadero estudio corriente es solamente una explicación gráfica de cómo más o menos se mueven las olas pero no ha analizado las corrientes que necesitan una batimetría y todo un sistema mucho más complejo y que se hace en distintos momentos del año y que cualquier estudio de ese tipo necesita por lo menos un año y medio para hacerse y esto fue hecho en dos meses la siguiente puertos la siguiente tenemos que la autoridad portual y nacional del ministerio de transportes y comunicaciones otra masa fíjense municipio institucional municipio provincial autoridad de puertos fíjense cuánto vamos DICAPIC ministerio de defensa bueno ellos concesionan y privatizan playas y puertos sin medir consecuencias bajo la modalidad de asociaciones público-privadas y además privatizaciones directas que están amenazando incluso a despedir trabajadores sin consulta ciudadana y generando serias afectaciones sin ninguna compensación o han compensado algún propietario de iglesias por la pérdida de playa no no buen chaco alguien ha sido compensado no no y no lo ponen el contrato como parte de la compensación ni ponen el contrato como obligación de la concesionaria a resolver el problema de erosión tampoco se vuelve un problema del estado o sea transfieren la externalidad y generan mayor vulnerabilidad rajaduras de casas ese es el caso de Chancay y en general mucha impunidad la siguiente este es Chancay lo que están colocando en la bahía ahí ven ese pedacito en esa bahía están colocando un puerto y ya lo están construyendo en una zona que está llena de gente que es un pueblo que tiene mucha gente viviendo ahí hace muchos años o sea un buen charro así de ese tamaño bueno la siguiente ese es el puerto como no ha podido colocarlo dentro porque está copado por la población ya existente ha puesto el puerto atrás al otro lado de la carretera y de ahí han trazado un tubo que va a transportar los productos que van a ser subidos en los barcos ese bendito tubo ha significado generar muchas detonaciones muchas pero muchas detonaciones que han generado rajaduras en todas las casas pero en general están transformando el paisaje la siguiente esas son las casas que están siendo afectadas porque obviamente pequeños terremotos que les están generando para hacer toda esta esta obra la siguiente y que además fíjense allí es como está ahorita esa zona con ese morrito ha desaparecido se lo han tumbado todo la siguiente y también este de ahí ese cerrito de ahí ya no existe lo han aplanado caterpillar y se han puesto el puerto se están construyendo el puerto pero todo ese movimiento de tierras afectaba a las familias del costado y cuando vienen a quejarse no hay compensación tampoco la siguiente este es bueno no repito más solo para recordar el efecto de Salaverri me tomó prestado una presentación de Carlos hicimos varios diálogos con él antes del molón de Salaverri después del molón de Salaverri como está delicios compensación tampoco la siguiente luego tenemos las plantas desaladoras las plantas desaladoras están empezando con Provisú una planta que no existe ahora no tengo en este momento no encontré los papas de esto pero había un montón en algún lado que no encontré pero es digamos en la playa de Santa María un balneario al sur de Lima nosotros tenemos no es cierto pulpos silencio caballeros señoritas y luego viene Punta Negra Punta Hermosa San Bartolo y Santa María sur de Lima Santa María es un balneario de mucha plata tiene su propia asociación se provee con su propia agua ellos no tienen necesidad de agua pero el Ministerio de Vivienda decide construir ahí esta planta desaladora y la concesión a unos españoles el proyecto no es cierto no está contemplando qué hacer con la salmuera salmuera que en otros proyectos desaladores en el planeta normalmente se recicla y se rehúsa y se convierte en otro negocio ¿por qué no lo hace? porque ellos no saben hacerlo ellos son solamente vivienda y saneamiento eso debería ser un trabajo de produce ¿y por qué no van y hablan con produce? está acá a la vuelta cinco cuadras bueno sí puede ser quién sabe seis meses en esas conversaciones y nunca han hablado con produce algo tan simple si ya hemos quedado con la congresista que ella misma vaya y hable con produce y saquen una iniciativa de inversión privada para que produce consiga a quien haga el rehuso de la salmuera porque tiene un emisor para agarrar el agua de mar procesarla y cuesta carísimo de energía esto tan caro cuesta que todo Lima está subsidiando el agua de esa planta y luego un emisor donde van a lanzar la salmuera esta salmuera es como ácido sulfúrico en el fondo marino por si acaso entonces para diluirla van a usar los residuos líquidos tratados pero eso en verano puede ser y en invierno no hay tanta gente no vamos a la playa en ese tiempo baja más o menos seis veces la cantidad de población que hay y por lo tanto el consumo de agua y de desagüe en invierno se va a lanzar la salmuera tal cual ¿qué van a hacer con la poca demanda de agua que hay? o sea solo va a funcionar bien a todo ¿no? motor entre enero y diciembre diciembre y marzo y el resto del año no es negocio hacer algo así hay muchas dudas pero también mucha afectación la autoridad nacional del agua cambió la clasificación del agua de la bahía de pronto era un agua residencial para bañistas y la convirtieron en agua para acuícola que a los primeros 500 metros es limpísima pero a partir de los 500 metros es tres veces más límites de coliformes fecales o sea que ya saben en qué van a nadar los tablistas obviamente los tablistas protestaron los pescadores artesanales también los mismos bañistas están preocupados los residentes todo el mundo protestó nadie les había explicado el asunto ¿les hacen caso? no nada y ojo el presidente de la asociación de propietarios de la Santa María del barrio Santa María es dueño de una empresa minera así que se ha puesto un staff de abogados que los ha amenazado con enjuiciar a todos y cada uno en el ministerio de vivienda y están ahí tratando de ponerse de acuerdo entonces le han ofrecido bueno vamos a extender 250 metros más el tubo pero el tubo va a terminar siendo como el de chimbote que va a salir frotando que se va a partir en pedazos o sea que si tienen casa en Santa María vayan vendiendo pero lo cierto es que no tenemos una política muy clara y mientras tanto PPK ha presentado un proyecto de ley y ese seguro si va a salir rápido en 28 de julio uno de los que dijo acá dejo y presento ¿no? ese es el proyecto de ley 17 no sé cuántos ¿qué dice? 17-21 ha presentado el proyecto de ley 17-21 para promover proyectos de desalación de agua ¿y qué dice? le quita la competencia exclusiva que tenían las municipalidades en tratamiento de residuos sólidos y en drenaje pluvial la dos ¿por qué el drenaje? no sé tengo que comenzar a preguntar un poco más pero sí dice que es para promover proyectos de desalación y explorando y preguntando al equipo del Ministerio de Vivienda resulta que hay 21 proyectos de desalación a lo largo de toda la costa ya en cartera en proinversión entonces prepárense para recibir uno de esos otro problemita más con cuál lidiar y cuando vayan a nadar a la playa porque cualquier bahía es la que ellos van a preferir van a nadar en salmuera y vamos a nadar en salmuera entonces ¿cómo puede ser? o sea esa política debería incluir el tratamiento y el rehuso de la salmuera y además es el Ministerio de Vivienda el que va a hacer la concesión no la municipalidad no el gobierno regional y ya saben los chilenos están de moda en concesiones ahora ¿no? será cualquier otra empresa no va a ser para empresas locales no es la prioridad creo que se van dando cuenta ¿no? la siguiente ya tengo dos láminas nada más un minuto para que termine por favor entonces estamos cambiando el paisaje estamos generando una serie de impactos ¿no es cierto? pero hay una competencia de intereses económicos que no necesariamente son locales no necesariamente son locales hay mucha fragmentación institucional hay mucha complejidad ¿no es cierto? y que requiere observar con cuidado lo que pasa en mar lo que pasa en tierra y cuáles son las intenciones de trabajo en forma ordenada y para eso necesitamos un ordenamiento territorial la siguiente y ahí ya se acaba muchas gracias bien agradecemos a la arquitecta Liliana Miranda por esta brillante conferencia bien ahora vamos a pasar a otro momento probablemente la parte más crítica de la noche porque tenemos que recibir comentarios alguna propuesta de repente y algunas discrepancias y alguna preocupación para que los expositores puedan ampliar respecto a los temas que hemos escuchado tenemos un panel de lujo en realidad vamos a llamar por favor al señor Amado Solano Sare por favor que nos acompañe al doctor Carlos Bocanera García al doctor Jorge Peirano Serrano Serrano y al ingeniero Mamerto Rodríguez Ramos ellos son los panelistas muy rápidamente tenemos dije un panel de lujo que valdría la pena decir su currículum como como amerita esta noche lamentablemente por el tiempo no es posible hacerlo pero muy rápidamente el magíster en ciencias Amado Solano Sare tiene una amplia experiencia y labora en el instituto de mar del perú y marpe el ingeniero Jorge Peirano Serrano PhD es gerente inmobiliario agroindustrial es un directivo de la cámara de comercio con amplia trayectoria internacional nacional en ordenamiento territorial planeamiento urbano zonificación etcétera el ingeniero Mamerto Rodríguez Ramos es docente de RUPAU con mucha experiencia también en el manejo de estos ecosistemas y el doctor Carlos Bocanegra García que es docente investigador de la Universidad Nacional de Trujillo a quienes todos conocen ¿no? ya me malogró el vamos a sacarlo no hay ningún problema porque yo me voy a quedar acá no es mi lugar eventualmente este es el lugar del personaje principal pero me van a soportar porque tengo que conducir la mesa para que nadie utilice un minuto más del que nosotros le estamos otorgando entonces el doctor Carlos Bocanegra decía él es profesor de la Universidad Nacional recientemente ha sido reconocido por el Congreso de la República como un hombre preocupado por los temas ambientales probablemente es nuestro chamán del fenómeno del niño aquí porque él es el que vaticinó con mucha precisión la ocurrencia de ese fenómeno desde hace dos años con una anticipación de hace dos años la expresión de chamán del tema ambiental lo hago por asuntos estrictamente de confianza con el doctor Bocanegra porque no solamente es colega mío sino que he tenido el privilegio probablemente de ser un colaborador en el desarrollo de su tesis doctoral que además ha sido premiada a nivel nacional como la mejor tesis doctoral del Perú y por lo tanto yo me siento absolutamente reconocido por eso entonces tenemos un panel de lujo como ustedes ven y como estamos en la hora exacta ¿no? 7 y 40 dice que empecemos el panel y son las 7 y 38 por tanto estamos absolutamente en el tiempo preciso bien vamos a la palabra al magister en ciencias amado Solano para que por favor con las reglas que hemos propuesto ¿no? 5 minutos exactamente haga su comentario plantee sus inquietudes y al final si es necesario si lo considera conveniente alcance a los señores expositores una pregunta ¿listo? adelante buenas noches a todos y a todas efectivamente luego de escuchar la brillante oposición nos damos cuenta que este proyecto de ley realmente es muy bueno y es muy bueno porque solamente tomando algunos puntos de todos algunos artículos de todos que tiene observamos por ejemplo en la primera que es el objeto el objetivo de ley dice como instrumento del plan de ordenamiento territorial costero y del plan espacial marino en el artículo 2 que es también he tratado de sacar un extracto de todo lo bueno que tiene este proyecto el artículo 2 sobre la finalidad y alcance de la gestión sostenible indica asegurar su integridad y adecuada conservación y protección atender aquí está lo mejor atender el deterioro ambiental la sobreexplotación de los recursos la contaminación la acelerada erosión costera la acidificación y otros así como el cambio climático otra que he podido extraer de la vía de exposición es en el artículo 3 en donde indica sobre los principales rectores de la gestión sostenible integrada indica la gestión participativa que es la parte fundamental y que muchas veces a la ciudadanía no lo toman en cuenta indica antes que se aprueben concesiones o proyectos en sus áreas de vida y o de trabajo ahí tiene que ver mucho con los proyectos que se vienen desarrollando no solamente aquí en la libertad sino a nivel nacional y por ello tenemos ese querido puente que dice que no se cayó o se desplomó igualmente en el artículo 4 que habla de la conformación y funciones del consejo técnico de gestión sostenible también es muy importante primero porque eso va a permitir unir a las instituciones que es lo que mejor se puede llevar para poder desarrollar proyectos integrados sostenidos aquí está integrado como presidente de esto el Ministerio del Ambiente pero también está Edi Marpe quien asumirá la dirección ejecutiva y ahí está nuestra responsabilidad por otro lado también he podido encontrar las recomendaciones y compensación que es un punto muy importante porque eso va a permitir la remediación de la zona marino costera de aquellos lugares que realmente ya están deteriorados como sabemos la playa Buenos Aires la delicia y Huanchaca otra parte que he podido rescatar de la posición el observatorio de la región sostenible integrada de la zona marino costera fíjense en el 2015 el Minam bajo una resolución la resolución 189 ya tenía los lineamientos para el manejo integrado de la zona marino costera este proyecto como la observación que lo han hecho que no sea gestión sino manejo integrado de la zona marino costera ya existía en el año 2015 entonces no vamos a repetir lo mismo yo creo que el proyecto tiene que ir como gestión por otro lado en la parte de la la parte que estamos hablando antes que se aprueben las concesiones ahí tiene que ver mucho con el trabajo que se está haciendo ahora para la concesión del puerto Salaverde tenemos que ver eso con la finalidad de que a posterior esto nos lleve a más desgracia dentro de la zona marino costera asimismo en otros lugares como por ejemplo Huanchaco se quiere construir un malecón sin antes solucionar lo que es el problema de erosión costera lo que sí quisiera preguntarle a nuestro amigo ponente en la parte esta de de los representantes en el artículo 5 de la estructura orgánica realmente hay 29 representantes 29 representantes entonces yo creo que allí habrá que hacer un trabajo también a nivel no solamente nacional sino a nivel regional y local y cómo se trabajaría esa parte ingeniero muchas gracias gracias y gracias por la precisión en el tiempo le pedimos al ingeniero Arana por favor que no conteste la pregunta todavía sino que lo hagamos al final de la participación de los cuatro panelistas la palabra al doctor Jorge Peinaro Serrano al mismo tiempo por favor gracias buenas noches a todos realmente una exposición brillante de ideas brillantes y de ideas que es necesario consolidar en un cuerpo legal para ordenar y para poder regular la actividad de toda la zona marino costera hay distintos aspectos que se tienen en cuenta si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra costa si pensamos en la zona de Buenos Aires hasta Huanchaco y si seguimos hacia el norte o hacia el sur empezamos a ver una serie de puntos que creo que todos coincidiríamos deben de mejorarse primer tema encontramos un problema de erosión frente a esa erosión que se puede hacer o que han hecho otros países para solucionarlas tomar medidas preventivas como se toman esas medidas preventivas a través de una gestión eficiente de los distintos órganos del Estado que son quienes tienen en sus manos el regular y planificar toda esa gestión evidentemente el contenido de este proyecto de ley claramente lo recoge pero sigamos analizando segundo punto vamos vamos por la carretera nacional uno vía de habitamiento hacia el aeropuerto huele mal y miramos hacia el mar no solamente vemos unos vertidos que se están haciendo de una manera descontrolada sino también acumulación de residuos y si nos salimos de la carretera y nos llegamos hasta la playa vamos a ver deposición de todo tipo de residuos incluso de restos de frigoríficos que en muchos casos se están quemando entonces evidentemente tenemos un problema serio de contaminación tenemos un problema serio de agresión al ecosistema evidentemente este proyecto de ley lo está contemplando y está regulando cómo una serie de organismos tienen que asumir una serie de responsabilidades que las define y las asigna evidentemente también este aspecto está tenido en cuenta un tercer elemento de sostenibilidad que es la única manera que podemos mantener esto viable a futuro es contar con unos recursos para que esas obras o esos proyectos que se realicen para mejorar la situación se realicen y para que eso se realice es necesario contar con fondos si analizamos el contenido del texto del proyecto y lo ha tenido en cuenta y lo comprende y así podemos ir siguiendo con otra serie de elementos como por ejemplo la gestión integrada de las cuencas nos decía Liliana que todo lo que afecte a una cuenca afecta a la costa y lo que afecta a la costa afecta al mar no se trata de centrarnos solamente en el área costera o en su área de influencia todo vertido que viene ya sea de forma a través de ríos o a través de canales se genera aguas arriba en la zona continental o en una zona todavía más introducida dentro del territorio no se puede actuar de forma parcial no podemos querer solucionar los temas marítimo costeros si no tenemos en cuenta lo que ocurre en las cuencas de vertido y no podemos analizar no podemos solucionar las cuencas de vertido si no lo consideramos como un conjunto entonces aquí es otro de los puntos a tener en cuenta la ley o este proyecto de ley lo ha contemplado lo analiza pues sí también lo analiza otro de los elementos de la sostenibilidad es contemplar el aspecto social es decir es necesario que no solamente se proyecten y se realicen una serie de actuaciones destinadas a recuperar a mejorar sino que también el contexto social lo acepte y se identifique con ellos es decir que satisfaga sus necesidades es necesario tener una una gestión participativa si analizamos el contenido de esta ley justamente lo está teniendo en cuenta o de este proyecto de ley entonces la verdad que es difícil encontrarles puntos débiles sentado en esa butaca estaba pensando bueno a ver qué aspectos podemos proponer o qué le podríamos agregar a lo que ya han previsto y realmente es difícil porque han contemplado prácticamente todas las líneas y todos los ángulos y no solamente lo han contemplado con una visión de solucionar los problemas de corto plazo sino también han mirado hacia adelante han mirado una visión han tenido una visión largo plazista que garantiza la sostenibilidad de la solución que se adopten Ingeniero Pedrano terminamos bien realmente he consumido los cinco minutos y no he encontrado seis seis minutos y me dan dos segundos más adelante no he podido encontrar algún punto criticable la única pregunta que me gustaría hacerles es cómo podemos desde la sociedad y desde las universidades y desde quienes nos interesa todo esto apoyar el proceso de que una ley de estas características salga adelante muchas gracias y disculpas por el exceso de tiempo qué ocurrencia qué ocurrencia gracias me gustaría saber para quién va a dirigir la pregunta o para los dos para ambos bien gracias entonces ahí tienen aparte de las que yo les he proporcionado otra más del ingeniero Peirano para comentar vamos a invitar al ingeniero Mamerto Rodríguez Ramos que es docente de la universidad Antenor Orrego para que haga uso de sus cinco minutos que es de reglamento bien en principio este quisiera felicitar por la brillante exposición dada por la arquitecta Miranda y el ingeniero Maranda sobre un tema trascendental que nos afecta a todos la ley de costas contempla aspectos que lo está leyendo relativos a las perspectivas de poder encontrar una herramienta un dispositivo que nos permita defender los daños que está generando no sólo el hombre sino la naturaleza misma a nuestro literal sé perfectamente que ambos expositores conocen la situación de a nuestra queja como es la problemática del puerto de Salaverde y me preguntaba que ahora que está en plena gestión de convocar a una licitación internacional para los efectos de dar concesión en el manejo administrativo mantenimiento y operaciones del puerto de Salaverde va a ser concesionado la pregunta que quiero hacer al ingeniero Alanda es si él ha estudiado los aspectos contractuales los términos de referencia que están contemplados en esa perspectiva de concesión espero yo no lo conozco bien en detalle pero como una esperanza de que aquí vivimos de que pueda resarcirse los daños generados por el puerto y el espigón retenor de arena no estén contemplados en los alcances de la proforma contractual con la empresa potencial que pueda este tomar en cuenta la concesión de este importante puerto esa es la pregunta para el ingeniero Alanda también quisiera aprovechar para plantear algunos cuestionamientos a la arquitecta Miranda de repente no está muy vinculado al tema de costas pero si es una preocupación perdón se pone interesante la noche es interesante quisiera preguntarle sobre la sostenibilidad de la capital peruana Lima que cada vez que voy allá es imposible transitar la congestión es terrible y lo que es peor la contaminación ambiental yo siempre regreso enfermo de Lima yo quisiera preguntarle a la arquitecta Miranda las perspectivas que hay en solucionar la problemática de congestión vehicular de Lima y también cómo reducir la contaminación ambiental yo particularmente pienso que ya es tiempo de que Lima sea cambiada de capital hay algunas alternativas al igual que Brasil lo optó por crear Brasilia creo que ya es momento porque si no va a ser inmanejable en el futuro la capital nuestra como reflejo de ese efecto también nuestra ciudad Trujillo ya se está convirtiendo en un Lima pequeño la congestión vehicular nos atora a todos además ya hay contaminación ambiental y creo que hay la necesidad de que nuestra ciudad tenga ya una ciudad satélite donde pueda desconcentrar las condiciones tan difíciles que se está tornando por falta de un equilibrio entre la oferta y la demanda en lo que corresponde al tránsito vehicular gracias 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 ingeniero Rodríguez vamos a invitar al doctor Carlos Bocanera García para que nos comente las dos conferencias adelante doctor buenas noches permítanme felicitar y saludar a nuestra amiga Miranda y a nuestra amiga Orana y a todos ustedes sobre todo a los jóvenes que están el día de hoy porque este es un tema que básicamente se va a resolver en las próximas generaciones en primer lugar vamos hablando claro quienes contaminan quienes están ahora en el caso concreto de Trujillo quienes están ya lo han licitado los terrenos adyacentes al mar el gobierno regional anterior y ahora este gobierno lo está haciendo a través de Proinversión quienes en otras palabras queremos hablar de quienes son los que tienen intereses de eso tenemos que hablar claramente si no no lo vamos a entender yo no quiero ahora intervenir desde el punto de vista académico porque eso ya está clarísimo esta ley colega mirando si me permite esta propuesta de ley esta iniciativa tiene el gran desafío y ahí le pongo la pregunta para cualquiera de los dos ¿cómo se puede proponer una ley de sostenibilidad en un gobierno neoliberal que sigue una política neoliberal para mi gusto imposible hay un choque frontal es decir estoy proponiendo al dueño que se libere de su riqueza imposible ¿cómo cree que va a permitir este gobierno y todo aquel que tenga una política de explotación de sobre explotación de los recursos por ejemplo se regule ¿qué está pasando en este momento con los pelícanos? se están muriendo de nuevo ¿y por qué? porque sencillamente no hay alimento ¿cuál es su alimento? la anchoveta ¿y por qué no hay anchoveta ahora? el mar está frío ¿pero por qué no hay anchoveta? porque lo han sobreexplotado y porque el rubro de pesquería es el único que ha crecido ¿no es cierto? y les interesa que crezca no les interesa que mañana ya no tengamos anchoveta eso es ¿a quién le interesa en este momento la modernización del puerto Saladero? ¿a quién? ¿tiene un beneficio directo a la población? definitivamente que no es más ni siquiera les asegura la estabilidad a los portuarios a los trabajadores ¿a quién le interesa en estos momentos que el volón de Saladero que es el responsable que lo han reconocido todos que es el responsable de la destrucción de nuestras playas sea desmontado sencillamente no porque la el proyecto de reposición del borde implica que se mantenga el volón o sea el obstáculo va a seguir ahí el origen la causa sigue ahí ¿qué se están atacando? las consecuencias miren de tan irresponsables somos ahora que he escuchado las noticias diciendo que para poder resolver el problema la amenaza que tenemos de las cuencas de la quebrada de Salguide Alfonso recién en diciembre se va a licitar cuando en diciembre estamos en pleno verano cuando las temperaturas en este invierno anóbalo estamos entre 17 grados de la mañana 26 grados 22 grados el día de hoy hasta el 22 pero hemos llevado 26 a mediodía 16 grados en la noche con aire helado un invierno anómalo ¿qué nos dicen los indicadores? que las temperaturas ya entramos a primavera verano se van a disparar se ha pronosticado que el próximo verano van a ser más cálido que los que hemos pasado en otras palabras cuando recién van a aprobar el proyecto de encauzamiento vamos a tener posiblemente los cuelgos encima miren de irresponsables que somos o que cuando menos perdón no somos nosotros las autoridades yo quiero terminar con esa pregunta ¿cómo es que podemos plantear un proyecto sostenible con un gobierno que es totalmente opuesto? yo más bien quiero felicitar porque esta iniciativa debe transmitirse de ellas ese conocimiento masivo para que sepamos a lo que nos vamos a tener sencillamente la destrucción del litoral del borde va a continuar si es que nosotros y sobre todo me refiero a los jóvenes no pensamos como como debería ser para poder empoderar este tema y otros más termino porque aquí hay un problema de elección después no nos quejemos porque somos nosotros quienes elegimos gracias bien vamos a pasar a la tercera etapa y la última de esta parte académica luego cederé la posta al maestro de ceremonias para que concluya con la con esta actividad la siguiente fase la fase de respuesta a las preguntas he visto de que no ha habido mucho interés de parte del público por preguntar de repente también como consecuencia de nuestro error organizativo nosotros somos muy sinceros al reconocer nuestros errores también porque quedamos en repartir papeles listos para que hagan las preguntas pero no ha habido ese asunto así que han hecho llegar en papelitos de cuaderno lo cual me parece si bien es cierto con no muy buena letra pero nosotros somos absolutamente serios y sinceros en reconocer nuestras deficiencias han hecho llegar solamente tres preguntas y por lo tanto yo sugeriría nada más que haya unas cuatro o cinco más en todo caso me lo pasan a mí para filtrarlo pero no voy a hacer cosas que hagan preguntas que tienen que ver con el estado civil con alguna cosa que no tiene sentido entonces para hacer un poco de tamiz acá por favor gracias bien mientras tanto yo quisiera invitar al arquitecto perdón al ingeniero Arana por favor y al arquitecto Liliana hay 20 minutos 20 minutos de modo que vamos a partir en 10-10 ¿les parece? 10-10 ni un minuto más por favor 10-10 porque estamos volando con el tiempo muchas gracias adelante ingeniero y mis 5 minutos qué pena a mí me dijeron expone nada más 15 minutos porque los otros se los está llevando a la tope no, les dice y como yo dije 30 minutos por cerca todo el mundo me ha escuchado pero mi exposición ya la había vuelto perfecto empiezo empiezo por lo de Carlos es político que este asunto es político es político y sin embargo frente a una mayoría abrumadora hicimos tal argumentación técnica científica y acá con Liliana yo entré con cabello negro todo y miren como se ahorita se hizo toda una argumentación que los dejamos a ellos sin nada y lo tuvieron que aprobar lo tuvieron que aprobar o sea fue una lucha de todo un año argumentando negociando que quieres y al final la imagen que nos queda es de Marilena diciéndoles cuál es el argumento por la cual lo archivas dímelo dime cuál es el argumento porque nosotros habíamos preparado dos o tres días los argumentos respondiendo a las observaciones del ejecutivo dinos cuáles son los argumentos exponen levantó la mano y dice ¿saben qué? hemos pedido votación pero expongo los argumentos cuestión de orden hemos pedido la votación cuestión previa pero cuestión previa votación se archiva el proyecto así ha sido fuerza popular el partido de Pachinsky simplemente ese ha sido un argumento político pero no vamos a decaer vamos a hacer otro proyecto de ley eso sí se los hace y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque tan solo tienen dos puntos en los que nosotros le estamos diciendo que nos den respuesta ¿quién para ti crees que es el interrector? no nos dan respuesta nos tiene que dar una respuesta ¿se dan cuenta? el otro el ordenamiento territorial eso lo están dado el Ministerio del Ambiente lo ha dado hace tres meses en los lineamientos de la gestión sostenible de Marino-Costera en ningún lineamiento que es necesario hacer un ordenamiento territorial de la zona Marino-Costera Ministerio del Ambiente tú has sacado esto ¿qué opinas al respecto? etcétera etcétera pero vamos a seguir adelante vamos a sacar otro proyecto de ley eso sí ténganlo por seguro y con el apoyo ahora sí eso sí nuestro punto débil y lo reconocemos también autoríticamente que vamos a tener que buscar más respaldo de la sociedad civil de las universidades de todo para estas cosas es cierto como es político vamos a tener que buscar más respaldo en esa parte en la cuestión del puerto Salaverde la semana pasada han venido efectivamente representantes del puerto Salaverde también del Callao de Chimbote y están muy preocupados por este proceso concesiones y en el caso de Salaverde ya están corriendo los días para que nosotros hagamos llegar algunas observaciones son 90 días ya han corrido 30 quedan 60 para hacer llegar las observaciones y si no hay observaciones todo sigue para adelante pero hay tres argumentos bien interesantes que el Frente Amplio ha formado tres grupos de trabajo yo estoy en el ambiente y ecología en donde estamos viendo todo efectivamente todo el problema de la matación de las bahías por el lodo que está bajando de las cuencas etcétera etcétera pero hay un argumento muy interesante el argumento de defensa y que va justo con esta pregunta de Adikapi cuál es cuál es la opinión que tiene defensa frente a esta privatización de los puertos teniendo en cuenta que muchos de estos capitales enmascarados son de capitales chilenos me dejo entender eso tiene que ver ya con soberanía del territorio ¿no es cierto? porque Chile maneja y yo estoy en Chile y Chile maneja una teoría muy interesante lo del espacio vital que fue la misma teoría de Hitler por la cual ellos dicen cualquier interés que esté fuera de nuestras fronteras que esté afectado el Estado Alemán reacciona por eso fue lo de Austria y todo lo que ustedes ya conocen Chile mantiene esa misma teoría y es por eso que Chile tiene una de las escuelas armadas más poderosas de América y muchos de estos capitales están en puertos peruanos y estos puertos peruanos están siendo privatizados por supuesto por grupos empresariales peruanos pero que son testaferros de esto entonces queremos también preguntarle a Defensa qué opinas al respecto entonces son son cosas mayores en las que por supuesto Salavera y muchos de los muchos están me están haciendo llegar toda una información en la que se ha conformado el grupo de trabajo de Ambiente y Ecología de Fiscalización Constitución y Defensa para comenzar a trabajar y ahí viene el otro aspecto ¿no es cierto? la de la representatividad efectivamente en el proyecto de ley había una representatividad de 29 después se comenzó en el dictamen a bajar a los más representativos ¿ya? pero dejamos la opción es muy interesante dejamos la opción a que la comisión coordinada por el ente rector llamara por supuesto a las instituciones públicas y privadas que ellos creían por conveniente nosotros pusimos varios nombres pero ellos podían digamos aumentar ese número y volverlo viable entonces en esos aspectos comenzamos a trabajar Autoridad Nacional del Agua es bien interesante esto cuando yo trabajé tres años en Tumbes estábamos administrando el Santuario Nacional de Manglares hicimos un ejercicio de cuál es la delimitación de la zona marino-costera Pescaría nos decía cinco millas y Marpe nos decía los aspectos batimétricos de socapa continental y nadie se ponía de acuerdo y ese es uno de los aspectos que precisamente trata de ver esta ley cuál es la delimitación de las zonas marino-costeras de dónde hacia dónde porque cada sector tiene sus sus delimitaciones y la autoridad hizo efectivamente un estudio muy interesante de todo lo que es correspondientes a los aspectos de calidad y cantidad pero no nos decía tampoco exactamente cuáles son estos aspectos y es precisamente esta comisión dentro de sus funciones que nos tenía que decir por supuesto teniendo la opinión de varios sectores cuál es esta delimitación que finalmente podíamos comenzar a trabajar y ordenar entonces en esos aspectos ahí bueno claro ahorita el ordenamiento territorial que fue un proceso largo durante muchos años con Liliana comenzamos a forzar para que haya un proceso de ordenamiento territorial y que finalmente nunca se dio porque es el mismo ministerio que se disparaba a los pies sacándonos los lineamientos especializados etcétera etcétera ahora simplemente lo ha pasado otra dependencia y ellos han quedado con un ordenamiento territorial y ambiental y cuando llamamos al ministerio de ambiente a su representante a que nos expliquen por favor qué significa eso ni ellos mismos lo sabían explicar y tan solo ahora están diciendo bueno ahora nos vamos a seguir quedando con la zonificación económica y ecológica como un instrumento para seguir trabajando pero es obligatorio pero no es vinculante en otras palabras darlo pues pero un sector verá si es que lo puede aplicar o no lo puede aplicar y yo le preguntamos si los estudios especializados ah bueno para nosotros es una cosa burocrática pero finalmente ha sido gasto y de muchos años de trabajo yo he estado trabajando en el gobierno regional de Cajamarga donde impulsamos esos estudios y son muy interesantes pero finalmente ahora pues ha quedado en el aire y en el fondo pues el ordenamiento territorial es algo que no quieren que se ordene porque hay muchos sectores económicos que principalmente no les conviene esa es la verdad acá también hay otra pregunta después del archivamiento del proyecto de ley que ya les he dicho o sea no crean que con esto y usted la conoce mejor que nadie a María Elena se va a quedar con los brazos cruzados o sea vamos a seguir luchando vamos a seguir efectivamente buscando también alianzas estratégicas inclusive al interior del congreso pero principalmente en la sociedad civil y en las universidades y es por eso que nosotros estamos acá y en otros espacios un poco viendo cuál ha sido este proceso Ingeniero Arana perdón cuando dice usted archivamiento ¿se refiere que el ejecutivo archivaba el proyecto? no el congreso perdón a ver para decirle desde el punto de vista legal cuando el congreso de la república aprueba un proyecto de ley el congreso el poder ejecutivo la observa pero si lo observa y no lo devuelve al congreso el congreso tiene la potestad para promulgarlo inclusive con la opinión en contra del ejecutivo ¿qué es lo que pasó con la ley del criterio técnico para la delimitación de cabeceras de cuenca? miren cómo es el asunto agarran y vienen y se aprueba el pleno lo aprueba y remite la autógrafa al ejecutivo el ejecutivo lanza envía nuevamente sus observaciones ¿estamos? ahí quedan tres opciones uno o me allano las observaciones efectivamente tienes razón me allano para que se apruebe esta ley o insisto en el documento original que te he enviado y si hay una insistencia simplemente se aprueba ¿estamos? y el otro podemos hacer un mix de allanamiento e insistencia que es lo que les he explicado entonces ahí el congreso si hubiera tenido la voluntad política de aprobarlo porque finalmente con ellos lo negociamos con ellos lo trabajamos y ellos lo aprobaron en forma unánime no nos dijéramos por mayoría unánime eso debió ser aprobado y simplemente ellos plantearon de un momento a otro se archiva y sin ningún tipo de argumento ¿estamos? ese archivamiento ¿qué significa? que ese proyecto que yo les presentaba a ustedes ya no se puede tocar durante un año o sea ya cada un año nuevamente yo puedo desarchivarlo y volverlo a trabajar pero quién sabe ustedes bien como dicen cómo puede convivir un modelo neoliberal con estos proyectos de ley que nuevamente entonces vamos a seguir insistiendo por otras vías pero ya fortaleciendo todo esto y pregonando en la sociedad civil para el respaldo respectivo ¿está claro hasta ahí? ¿cierto? y finalmente ya con esto termino ¿qué recomendaciones daría a la Comisión Multicultural de Medio Marino para mejorar su gestión participativa en la propuesta de ley? yo creo que ahí estas comisiones deben comenzar primero a la sintonía una especie de darse cuenta que esto de la delimitación de la zonificación de la gestión sostenible no es una propuesta de izquierda ni de derecha es una propuesta que tiene que ver mucho con lo que es la viabilidad más del 70% estamos en zonas de alto riesgo estamos en un problema ahorita ha habido un terremoto 8.2 en México se imaginan algo similar en la costa peruana estamos hablando de zonas de altísima vulnerabilidad ya no mitigable cuando hemos hecho el plan de reconstrucción con cambios le estamos diciendo al ejecutivo ¿cómo es posible que nuevamente puedas seguir ejecutando obras canales y reservorios en zonas donde ya tú sabes que el niño costero ha delimitado su territorio le ha dicho no vuelvas a meterte por acá porque si no te saco y simplemente están volviendo a construir por esa zona están volviendo a construir con caudales de eventos normales teniendo en cuenta que ahorita ya hay eventos extraordinarios donde va mucho más allá a verdad ¿no? dicen entonces esta es una cosa ya terrible entonces finalmente ya con esto terminaría muchas gracias gracias entonces a nombre de María Elena y el mensaje que ella me da es vamos a seguir luchando para que estos proyectos y otros más salgan adelante gracias muchas gracias ingeniero gracias arquitecta Liliana Miranda por favor sí bueno yo estoy ya en mi vida académica así que estoy reflexionando mucho sobre este año que pasó y una de las cosas que me ha quedado claro es que cuando se tratan de decisiones políticas los argumentos los estudios la teoría los papers científicos como que no cuentan mucho uno puede debatir y demostrar la validez de lo que uno está diciendo pero depende a veces de otras cosas otras fuerzas que son un tanto irracionales aún así ha tenido el proyecto mucho debate y ha sido bien interesante y enriquecedor y ha habido congresistas del fujimorismo que lo han apoyado que han votado a favor pero que salieron de la comisión y entraron nuevos y ahí digamos ese hecho con el ateo cambió la correlación y eso también fue un factor pero lo cierto es de que necesitamos conocer varias preguntas me dicen y ahora ¿qué hacemos? bueno estamos en una universidad y agradecemos muchísimo a Julio la invitación y que se haya dado esta convocatoria y como universidad podemos contribuir a conocer estos procesos tan complejos que se dan en la costa conocer el comportamiento de las lomas me dicen que hay aquí también en Loma de Ochipur el Cerro Campana o sea tenemos que ver cómo se comporta la costa y la cuenca y la ciudad y los asentamientos analizar este comportamiento conocerlo a detalle capa por capa yo les sigo planteando efectivamente faltan las más costeras faltan los humedales costeros o sea faltan muchas cosas que simplemente no me da el tiempo Javier le quita el micro y además están los muelles el comportamiento y los diseños de los muelles o sea les puedo hacer una lista mayor todavía esto da hasta para un diplomado de la zona marino costera es fascinante conforme uno va deshojando y abriendo sale una cantidad de temas pero muy interesantes entonces conocerlo a detalle ese es un primer paso y eso es algo que se tiene que hacer y es algo que pueden hacerlo desde la docencia desde las tesis de maestría tesis de grado y hacerlo además en forma integrada no lo hagan por separado no lo hagan digamos ingeniería hidráulica solos y el ingeniero agrícola por otro lado y los arquitectos urbanistas los planificadores urbanos por otro no hacerlo en equipo si logramos hacer una combinación de tipos de conocimiento es que aquí Efraín es ingeniero agrónomo yo soy urbanista planificadora Marilena es socióloga o sea armamos un equipo y consultamos con los que estaban viviendo estos complejos casos y en base a eso se planteó la propuesta pero cada caso cada uno necesita un análisis mucho más profundo y más a detalle tanto en términos conceptuales como en términos espaciales ¿no es cierto? en términos territoriales y por supuesto en términos de los actores hacer un mapeo de actores en cada caso ¿no es cierto? el tema de digamos los intereses económicos es uno de los intereses que hay pero también hay otros intereses ¿no es cierto? son legítimos en la mayor parte de los casos el interés de vivir frente al mar y tener una casa en playa es legítimo el interés de poner un restaurante el interés de ser pescador y vender pescado o sea son intereses legítimos el interés de irme con mi tabla y correr tabla ¿no? y tratar de ser campeón mundial el interés de simplemente estar en la playa y relajarme con mi familia todos esos son intereses que tienen que ser negociados concertados sin conflicto entonces ¿cómo se hace eso? ¿cómo logramos logramos los consensos para que las costas en el Perú y todo el litoral costero que son 3.000 kilómetros que es un recurso maravilloso peruano puedan ser consensuados incluso con los pescadores de arrastre y las alineras de pescado y la ciudad misma el malecón de hilo por ejemplo es una preciosidad cuando un alcalde finalmente le dio la vuelta a la ciudad que le daba la espalda al mar y se puso a mirar la ciudad y trabajó durante 9 años en generar este malecón los malecones son hermosos se está haciendo un plan con pesco ya hizo el proyecto del malecón de malabrigo ¿no es cierto? en Pimentel se está remodelando el muelle de Pimentel de Huanchaco ya remodelaron el de Huanchaco o sea hay inversión blanda hay inversión dura pero también hay identidad ¿no es cierto? hay construcción de identidad a partir del territorio costero entonces todo eso tiene que ser puesto como parte de una puesta de desarrollo de la costa una puesta de desarrollo de la costa donde viven además efectivamente el 75% de la población entonces hacer ese análisis de los patrones territoriales en tierra y en mar el mar se ordena también donde van los acuícolas donde van los pescadores artesanales donde van los guanistas donde van los surfistas donde van los que tienen las motos acuáticas sin romperle la cabeza a nadie donde van las grandes embarcaciones donde no van las embarcaciones chinas ¿no es cierto? donde van a ir digamos las áreas protegidas el mar tropical que se quiere hacer una zona de un área natural protegida en el Piura en Tumbes ¿no es cierto? donde van los humedales costeros donde van las casas de playa donde va que eso es ordenar y cuando todos tengan acá aquí en su lugar y esté cada día digamos definido ¿y dónde van los puertos también? claro que sí necesitamos puertos tiene que haber puertos pero que no vayan allí donde van a facilitarle la vida a gente que está tranquilamente viviendo y que le dejan sin playa y después el mar se va a ver con su casa nada más o sea es un asunto de sentido común que necesitan ser analizados y que necesitan ser contemplados solo eso yo creo que ayudaría muchísimo y me parece que dado el contexto político en el que estamos hay un papel que tienen que jugar los gobiernos locales y los gobiernos regionales o sea la correlación en el congreso no está muy bien ¿no es cierto? está difícil pero sí puede ser por ejemplo en el caso de nosotros nos dio una gran sorpresa Castañeda defendiendo yo y os en Barranco gran sorpresa mandaron así un contingente policial todos sus serenos hay pa con todo eso casco todo y sacaron la empresa todos estábamos pero así ¿qué le pasó? y lo hizo entonces buscar la correlación y buscar el apoyo de los gobiernos regionales y locales que además se molestan generalmente cuando viene alguien de un ministerio y ponerles cosas y que en conjunto no solos varios generar de repente mancomunidades costeras alianzas entre distintos actores para proteger las costas y defender defenderse sí de la privatización de Saladera y ver el contrato analizar los contratos yo ahorita estoy que busco los contratos de concesión al menos de una carretera estoy pensando cualquiera una carretera y preguntarme ¿por qué razón no está eso con un seguro? ¿por qué tenemos que pagar nosotros eso? es nuestra plata son nuestros impuestos son 9.500 millones de soles que son más o menos el equivalente a todas las postas médicas a todas las escuelas y a todas las viviendas que se van a construir en el Plan Nacional de Reconstrucción ¿cuánto más podríamos hacer si eso hubiera estado en un seguro? ¿por qué no estaba en el seguro? ¿por qué no lo repone el seguro? o sea ¿qué pasó? esas cosas necesitan vigilancia necesitan alguien que observe necesitan alguien que analice facultad de derecho tesis por favor una tesis de derecho que analice los contratos de concesión de carreteras fascinante esas cosas se pueden hacer y obviamente analizar el contrato de concesión también o de privatización del Puerto Salaverri a detalle yo no tengo a detalle tampoco el análisis de esa concesión pero definitivamente debería estar ¿y cómo reaccionan los políticos? reaccionan con movilización y reaccionan con medios como la prensa a veces no está de nuestro lado hay que usar las redes sociales si ustedes tienen su Facebook y su Twitter porque he visto varios que han tomado fotos por favor háganme el favor posteen opinen pasen la voz hablen levanten la voz porque uno solo dos solos no podemos tenemos que hacerlo entre todos y hacerlo con argumentos y con propuestas propuestas sensatas y tenemos los argumentos poquito a poquito el asunto tiene que resultar gracias bien gracias doctor damas y caballeros hemos llegado a la parte final de este escenario académico obviamente nos hubiese gustado de manera determinante de que las organizaciones públicas estén presentes aquí porque de lo que se trata es de tener una visión no solamente de corto plazo mediano plazo de largo plazo respecto al tratamiento de los espacios costeros y de las ciudades que en este espacio se desarrollan y quiero anticiparles de que todos los resúmenes de las conferencias la Comisión de Urbanismo Sostenible de la Cámara de Comercio de la que forma parte nuestro vicerector académico y que forma parte también la Universidad Nacional la César Vallejo la Universidad del Norte es decir hay muchas instituciones involucradas en esta comisión entonces a nosotros por ejemplo aquí en la Universidad de Noronrio el señor vicerector académico nos ha encargado sí o sí preparar los resúmenes de todas las conferencias es decir nos ha embaucado con más trabajo del que tenemos ya aquí nosotros pero lo hacemos con mucho gusto porque se trata de propiciar el desarrollo de capacidades y de una conciencia crítica distinta en vista de que yo lo voy a decir sin temor sin ningún tipo de riesgo de que nuestras autoridades a veces languidecen por esta parte sería bueno que este tipo de eventos sean pues un necesario casi natural de sus técnicos y profesionales que laboran en esas instituciones pero yo me alegro mucho porque casi la mayor parte de de Mezzanini y de la parte de la platea la parte de atrás son nuestros alumnos de urbanismo lo cual ellos tienen ya por lo menos una visión o se darán cuenta de una visión distinta de eso antes de concluir yo quiero dejar como un testimonio vivo el hecho de que me sienta absolutamente honrado de que la universidad me haya repito con la redundancia honrado por conducir y moderar esta noche mágica académica de la cual yo me voy absolutamente alimentar yo disfruto mucho cuando hay este tipo de eventos y sobre todo de la calidad de los eventos queremos agradecer a Liliana por esta deferencia por haber venido de Lima dejando de lado una serie de ocupaciones al ingeniero Arana del mismo modo y a nuestros distinguidos panelistas todos ellos seguramente en cualquier momento lo vamos a tener de conferencistas de fondo ¿no? pero tampoco podríamos desentonar cada uno de ellos tiene un bagaje y una cantidad de conocimientos en el área específica de su profesión que deben y que nosotros lo vamos a comprender que lo compartan con la población y con los estudiantes y a propósito de tesis yo he visto por ejemplo yo he tomado la aposta ya porque a mis alumnos les digo por ejemplo que cuando uno asiste a un congreso asusta a un evento conversa con alguien que sabe más que uno tiene el punto de partida por una tesis de licenciatura de bachillerato de maestría de doctorado yo por ejemplo le prometo hacer una evaluación completa para una tesis de licenciatura en derecho que tenga que ver con este tema ambiental y le iba a preguntar a ella y más bien pero así muy rápido menos de 20 segundos que si los resultados que ha presentado son resultados de su tesis doctoral o son los resultados de una aproximación académica a un tema novedoso porque me ha parecido absolutamente brutal los resultados que ha presentado para darle solidez y consistencia a esos resultados lo único que falta son indicadores estadísticos nada más porque son resultados sumamente importantes arquitecta rapidito ¿es o no su tesis doctoral? en parte muy bien gracias gracias con eso lo contamos listo señoras y señores quiero ceder la aposta a nuestro maestro de ceremonias para que concluyamos con este evento gracias a ustedes gracias agradecemos a el doctor David Miranda por su importante participación y un aplauso para él nuevamente por haber conocido acertadamente y con los tiempos precisos este importante para el show vamos a dejar dejarnos la palabra en su calidad de presidente ejecutivo de la comisión al ingeniero peruano para que ofrecen las últimas palabras en este importante evento bueno me dan una tarea muy difícil que es de alguna manera resumir y hacer el cierre de este evento en principio agradecer a la congresista María Elena Foronda al ingeniero Efraín Arana y al arquitecta Liliana Miranda por su contribución y por su importante exposición de todos estos temas que nos han ayudado a entender a comprender y a conocer un poco más sobre el tema del área costera y sobre este proyecto de ley que como no quiero ser redundante pero ya hemos analizado en profundidad y en detalle comprende todos aquellos aspectos que son congruentes con los principios que se plantearon en esta comisión de urbanismo sostenible en realidad ¿cómo surge? surge como una idea en la cual se empieza a pensar en que era necesario o veíamos la necesidad hay una serie de instituciones y yo creo que el sentimiento de todos es que la ciudad de Trujillo necesita ciertos ajustes y necesita ciertos cambios y necesita tener una idea de ciudad una imagen de ciudad proyectada a largo plazo que sea la ciudad que los trujillanos quieren tener hay que definir ese modelo y ese modelo tiene que ser sostenible en el tiempo de manera tal que los vaivenes políticos no puedan afectar ese modelo esto es quizá fácil decirlo pero luego concretarlo lleva una serie de análisis y así se empezó a analizar cómo podía establecerse una estructura para que ese modelo primero se logre definir 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 por quién por quienes tienen la responsabilidad y la autoridad de poder hacerlo nosotros como comisión podemos ayudar y como población podemos participar pero no tenemos la potestad ni el poder ni de definirlo ni de exigir su cumplimiento entonces partimos desde una primera base que ese modelo tiene que responder a la imagen que la sociedad quiere entonces tenemos aquí el primer participante que tenía que formar parte de esta comisión que es la sociedad civil organizada es importante también que los profesionales participen se identifiquen y cuando hablamos de profesionales evidentemente hablamos de arquitectos hablamos de ingenieros pero es que ahí eso solamente es el principio hablamos de abogados hablamos de biólogos hablamos de educadores médicos entonces cuál era la forma de lograr esa participación y a partir de ahí empezamos de alguna manera a pensar en la participación de todos los colegios profesionales y de una institución que los agrupa a todos que es la Conrede otro de los participantes que evidentemente necesitábamos pero también comencé diciendo que es necesario que lo defina quien tiene la potestad y la autoridad de hacerlo y luego de exigirlo con lo cual necesitábamos que también formaran parte de esta comisión las autoridades gubernamentales gobierno regional gobierno local gobierno nacional incluso ministerios y por qué no por supuesto congresistas todo esto también necesita una serie de recursos necesita una inversión para que ese modelo de ciudad se pueda llevar a cabo necesita necesariamente una inversión una inversión pública que indudablemente si en los gobiernos y quienes tienen la potestad están alineados se va a obtener pero también es necesaria una inversión privada es necesaria una ejecución de todo ello y a partir de ahí pensamos en que también tenían que participar los empresarios que a su vez son generadores de empleo y ahí evidentemente jugaba un rol importante la cámara de comercio con esto teníamos un esquema de corto y medio plazo pero alguien propuso que el proyecto fuera más ambicioso que se pensara en el largo plazo y no en el largo sino en el muy largo plazo en la reposición generacional que se puede dar o que se va a dar a mediano y a largo plazo entonces es importante incidir en las instituciones de educación y que mejor que la academia formara parte de todo este contexto como uno de los actores importantes la academia e instituciones educativas en fin eso es un poco el esquema y creo que les definí el objetivo entonces con este planteamiento yo lo que quiero es agradecerles en primer lugar su presencia aquí segundo lugar agradecerles su sensibilidad en lo que nos interesa a todos que es definir ese modelo de la ciudad de Trujillo y sobre todo a los jóvenes que son los que vienen quienes van a tener que relevar a quienes podemos iniciar este proceso pero por una cuestión natural estos procesos son de largo alcance y será necesario que ese cambio de mentalidad y ese cambio generacional genere esa nueva visión y lleve adelante ese cometido y tome ese testigo de cara a futuro muchas gracias agradecemos la participación del ingeniero Jorge Peirano Serrano presidente ejecutivo de la comisión de urbanismo sostenible vamos a invitar al doctor Julio Ochoan Lamb vicerector académico de la universidad al señor decano de la ecología de arquitectos de la libertad al arquitecto José Alcázar Flores para que confieran unos diplomas de agradecimiento y reconocimiento a los expositores y también señores panelistas por favor delante de la mesa invitamos también al arquitecto Peirano por favor sumarse al equipo para que sean las personas que confieran estos diplomas por su participación a los expositores y panelistas universidad privada entre obreos certificado conferido Liliana Miranda Sala en calidad expositora de las conferencias iniciativas legislativas de gestión sostenida e integrada a la zona de marina costeras y desafíos y conflictos con la cuestión sostenible de las unas costeras aplausos 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 Y el libro Formación Ambiental del arquitecto para una sociedad sostenible de la autoría del doctor Julio Changlam. El certificado también conferido en su calidad de panelista al señor Amado Solano Sari. También un libro, Cosmo Biogénesis, del doctor Juan Namor. Invitamos ahora al panelista, el señor Carlos Bocanegra García. Igualmente el libro, Cosmo Biogénesis, del doctor Juan Namor Medina. También en su calidad de panelista, el señor Jorge Peirano Serrano. Asimismo el libro, Cosmo Biogénesis, del doctor Juan Namor Medina. También la certificación al señor Mamerto Rodríguez Ramos en su calidad de panelista. Ejemplar del libro Formación Ambiental del arquitecto para una sociedad sostenible. Tenemos ahora una certificación por haber organizado esta importante conferencia al señor Hermes Calante Añorga, que motivos propios de su cargo tuvo que dejar el auditorio oportunamente se dará en la entrega. Muchísimas gracias. El aplauso para los señores expositores y también panelistas que de esta noche nos han mostrado con sus conocimientos y ampliado el panorama de esta realidad problemática. Invitamos ahora para una foto grupal a los señores panelistas y expositores, por favor.